Y le dije a él, vamos a dar una oportunidad Ahí comenzó todo mi desastre O sea, que el mejor amigo no te salió bueno No Vladimir, tú puedes creer que él me pidió un perfume para una novia Y yo se lo di Y se volcó todo encima de mí Toda la familia encima de mí Hasta que en un momento lo convencí para que fuera modo de una psiquiatra Y de todo pasó ahí Llamaron al 911 Llegó una patrulla de policía Y nos llevó a los dos Y como siempre Este sistema de este país que no funciona Una orden de alejamiento Ahí volvían los arrepentimientos Esa persona que me apoyó tanto en ese momento Estuvo ahí, mira ¿Quieres intentar algo? Vamos a darle para allá Tú eres fluyente, tú eres el único que me puede ayudar con mi hija Y si yo tengo que hacer lo que sea Porque dame con ella y criarla Sin que me le falte nada Vuelvo y lo hago, Vladimir, si me pasa El chofer entonces, ok Luego ahí vino los chantajes Me dice, yo quiero que tú me digas a mí que tú me amas Aunque sea mentira De que si le compro unos pampas a la niña O tiene que venir a buscarlo donde yo diga Mi pareja en ese tiempo Perdió la confianza en mí Porque él entendía que yo Estaba con el papá de la bendición Me destruyó mi relación Lamentablemente vivimos en un sistema Que te escuchan por escucharte Nunca te piden una prueba Porque yo tengo todas las pruebas Yo tengo una carpeta llena de papeles Que ya no le caben Las relaciones de pareja No son por lo general fácil de sobrellevar Sobre todo cuando son seres humanos Con ciertas diferencias Diferencias de carácter De actitudes De puntos de vista Puede tornarse difícil Y más cuando hay hijos de por medio En esta ocasión me acompaña una joven Que tiene una historia bastante interesante Leyendo el resumen que ella me envió Su historia inicia desde antes De que ella naciera Ella nos explicará Así que acomódense Hagan como yo Es mi recomendación Para escuchar una historia interesante E impactante Prepare su cafecito Para que juntos conozcamos La impactante historia De Silvia Reyes ¿Cómo estás Silvia? Bien ¿Cómo estás en el día de hoy? Llegaste fácil a este lugar Sí Porque tú vienes a un lugar Donde los tapores están a la orden del día No vamos a decir dónde Para que no te ubiquen ¿Verdad? Pero llegaste bien Sí, llegué bien Qué bueno Silvia, ¿por qué tú quieres contar tu historia? ¿Qué es lo que te motiva? Habemos muchas mujeres Que estamos pasando por lo mismo Y no nos quieren escuchar Por lo mismo Tú te refieres a situaciones Con parejas O exparejas Exparejas En tu caso La mayoría son exparejas Ok Hablamos un poquito de ti Antes de que entremos en ese tema Porque yo sé que es algo Bastante espinoso Es complicado Y lo estás viviendo en la actualidad ¿Verdad que sí? ¿De dónde tú naciste? ¿De dónde te criaste? En Barahona Ah, tú eres barahonera Sí De la perla del sur Sí Nací en Barahona Allá me crié con la mamá de mi papá Que es mi madre La amo Fue quien me crió Porque mi mamá tuvo que emigrar a España Cuando yo tenía seis meses de nacida Y nada Me dejó en las mejores manos ¿Esa persona fue buena contigo? Mi madre La amo Ella lo sabe Mi viejita hermosa la amo ¿Cómo se llama tu viejita hermosa? A Idaluz A Idaluz ¿Y está en Barahona? Sí En el sur hay mucha gente que emigra hacia Europa España sobre todo Es como que algo muy normal allá Sí, en realidad Ya Yo decía que tu historia comenzó antes de que tú nacieras Y tiene que ver con tu mamá Y ese viaje Cuéntame brevemente ¿Qué fue lo que pasó? Nada Es lo normal Mi mamá Yo fui un embarazo por accidente Ay, mami, te amo No te enojes conmigo que no pasa nada Lo normal, problemas de pareja Las parejas de antes tenían sus problemas Más mi papá Que era muy mujeriego No lo voy a negar Y simple Ella en un momento dado pensó En no No seguir Y mi única tía Porque mi abuela tuvo dos hijos Nada más Tuvo una que se le murió pequeña Le dijo Mira Si la tienes Te traigo a España Te hago un contrato y te traigo O sea Tu madre estaba embarazada Pero no quería seguir adelante con el embarazo Exacto Entonces le hicieron esa propuesta Sí De llevársela para España Ok Entonces nada Ella aceptó Y ahí todo transcurrió Hasta que nació esta hermosura Ok Entonces ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue todo para ti? A mí me encantó Mi infancia fue muy buena Aunque tuve un episodio en una ocasión Con un hermano De una esposa de mi padre Bueno Era una Bueno Ellos estaban juntos Él intentó De mí Yo muy pequeña Pero yo siempre fui astuta Siempre fui inteligente Y me le escapé Eso nadie lo sabía Mi papá nunca lo supo ¿Y por qué no se lo contaste A quién te crió? A tu A como Tu mamá ¿Verdad? A tu viejita Yo veía muchas novelas con ella Siempre en el 2 En el 5 En el 11 Y siempre veía como que callaba Y yo siempre decía No, pero O sea, al ser muy astuta Yo siempre decía Si lo digo Va a pasar un problema Porque claro Yo, mi papá Tenía un carácter No tan fuerte Pero él cuando Le hacían algo a un familiar Él Perdió la cordura Total Decidí callar Nunca se lo dije a nadie Hasta hoy Ok ¿Esa persona estaba cerca de ti? ¿Era familia? Sí Y él era hermano De una pareja de mi padre O sea, que era alguien de confianza Ajá Como casi siempre pasa Sí Entonces, una niñez bien Todo tranquilo Sí, sí Una niñez excelente Tuve mi bicicleta Me hice un poco de daño montando patines Me tiré una cubeta Brinqué de un camión a un colchón Una niñez buena Bien, muy buena ¿Y tu mamá cuándo regresó Para estar contigo Compartir? Mi mamá regresaba intermitente Cuando ella regresaba Se iba a casa de su madre A un campito de barahona Que le dicen menabajo Y ahí compartíamos Pero a mí siempre me hacía falta A mi abuela Pero siempre Pero siempre supiste Quién era tu mamá Evidentemente Sí, claro Todo el tiempo Hubo una ocasión Que yo tengo una cicatriz En mi brazo Donde me la hice Estando con ella En el campo Y siempre nos la pasaba Muy bien Ok, qué bien Sí, eso sí Igual, claro Sufrí un poquito más por mi papá Como era más apegada a mi padre Porque yo recuerdo Que cuando él se iba Él se iba siempre escondida Nunca me decía nada Y yo escuchaba Una canción de Jennifer Peña Hasta el fin del mundo Y cualquiera que me escuchaba Cantando esa canción Decía Oye, me estaba malgada Por un hombre Y mentira Que era por mi papá Porque como dice Hasta el fin del mundo Él se iba Y eso Eso me destrozaba Yo estando niña Pero no, no más de ahí ¿A dónde se iba? ¿De viaje? Sí, él vivía en España También También O sea que Gran parte de tu familia Reside y viaja hacia España Sí Ok, entonces ¿Cuándo las cosas Comienzan a complicarse para ti? Cuando mi papá Cae enfermo Ahí Ya ahí todo cambió Y ahí fue un cambio Muy drástico Y recuerdo que en ese momento Yo estaba pintando Mi casa materna Donde vivía con mi mamá Porque ya a los 11 años Ella nos mandó a buscar A mí, a mi hermano Y nos mudamos con ella aquí En Santo Domingo Y yo recuerdo que en una ocasión Ella Yo pensé En ir a verlo un jueves Porque él vino de España Pasó por allá a vernos Y con unos temas Y eso Yo como que lo rechacé Un poquito Pero era un poco enojada Que estaba Porque yo decía Él no me llama No me busca Y eso Celosa Y yo quería verlo Y yo recuerdo Yo estaba pintando Y a mí se me cayó Una brocha Y yo dije ¿Qué estará pasando? Yo me siento como así Como nerviosa Pero yo a lo que decía No le prestaba importancia Pues yo decía Hay cosas de muchacho Y ahí me recibí una llamada De una prima Que quiero y amo Jessica María Ella se va a sorprender mucho Cuando vea esto Pues yo le decía Yo voy a estar ahí Y ella decía No muchacha Tú estás loca Sí Y ella me llamó Y me dijo Tu papá está muy mal Y yo le pregunté ¿Cómo así? Sí, tu papá está muy mal Lo trajeron al Moscoso Puello Y ahí Él está ingresado Ya luego me tocó Al otro día Ir al hospital Y yo no sabía En qué área Estaba El área del Capotillo Y eso Que tan peligroso era Mira Vladimir Y yo me di una pinta Para coger para ese hospital Con una camisa Con corsé Para una niña Popi Y cuando yo llegué Todo el mundo me miró Como ella ¿Para dónde ella va? Y yo me quedé ¿Y por qué todo el mundo me mira? Y ella me jaló Y me dijo Ven muchacha Quítate esa ropa Ponte Y me escogió una De esas personas Que venden allá afuera Sí Te compró una ropa de pack De la calle Sí Para cambiarte la pinta Claro Porque yo parecía Como que yo diría De piantini Y ella me preguntó Y me dijo ¿Tú estás preparada Para ver a tu papá? Esa fue una pregunta Muy difícil Para mí Yo le dije Y él está tan mal O sea Yo nunca pensé Verlo tan mal Porque ok Uno dice Una persona enferma No se la imagina Pero no tan drásticamente Ya luego de ahí Me dejaron pasar a verlo Tuve que esperar Como de las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde La hora de visita Y cuando yo logré verlo Eso fue una imagen Eso fue una imagen Entrar yo Una niña de 14 años A una habitación Donde hay Una cama Con una persona Esposada Con una operación De tórax abierto Así Otra persona Por otro lado Todo el mundo En el piso Yo no estaba preparada Para ver eso Ni vivirlo tampoco Él estaba En la primera cama Y yo decía Pero como Él llegó así de España Se desvaneció de esa manera Se enfermó así Cayó en cama Para venir a caer A un centro De esta magnitud Un hombre tan delicado Porque en mi papero Lo más privón Que había Y yo me quedé Que esa imagen Nunca se me va a borrar Y yo lo miré Y yo le dije Papi Y él me decía Mi mujerón Porque yo todo el tiempo Fui alta Áspera Y él me dijo ¿Qué tú haces aquí? Digo yo Pero yo vine a verte Pero estaba Bueno el hígado Tenía el hígado destrozado Él tomaba mucho alcohol Eso sí Mucho alcohol Y ya no Ya no había remedio Y nada Hablé con él Hasta que Todos los días Estuve ahí Hasta el día Que falleció Que fue Un día antes De mi 15 años Un día antes De tus 15 años Wow Todo Aunque una parte importante No sé espiritualmente A qué se deba eso Pero él me dijo Todo tal y como iba a pasar Lo que pasa es que yo Siendo una niña Yo no lo aceptaba Porque es imposible Que yo te diga a ti Mira yo Todo tal y como va a pasar Yo me voy a morir Va a pasar esto Tiene que ser fuerte O sea imposible Tú no lo asimila ¿Pero qué te dijo exactamente? Él Una noche Hizo una crisis De fiebre Y yo fui donde Una enfermera Para que lo medicara Porque él estaba Temblando mucho Y no podía Casi hablar Tuve una pequeña Controversia Con la enfermera Porque La palabra correcta De ellas Fueron Coge un poloché Mójalo Y tíraselo arriba Y yo me quedé Como Una niña De 15 años Tú me entiendes De 14 Perdón Y Yo dije No pero que no O sea Es mi papá Es un ser humano Y yo hice una rebeldía Muy fuerte Y El guardia Que estaba de turno Me apoyó Le dijo No y como tú le dices Una cosa así Una niña Mira Es una niña De 14 años Tienen que entenderla Es su papá En fin Fueron a medicarlo Lo medicaron Y él se calmó Y yo dormí En una silla Así como estoy aquí Frente a su cama Yo tenía una laptop Que era por donde Me comunicaba Con los familiares Porque un ejemplo Mi abuela Que su mamá No podía amanecer Porque una señora mayor Ahí y eso Y Yo tenía disponibilidad Yo me quedé ahí Todos los días Y él me dijo Yo te voy a hacer Un regalo Y yo le dije Como así Si yo te voy a hacer Un regalo Mañana Y yo le dije Pero espera mi cumpleaños Porque ya falta poco Y él me dijo No es que yo no voy A llegar allá Y yo lo miré Como así Que tú no vas a llegar allá Así yo no voy a llegar allá Tú tienes que ser fuerte Yo solamente te voy a decir algo Tú vas a crecer No me vas a tener Pero tienes que tener pendiente Que tú tienes que estar Con quien tú quieras estar No con quien quiera Estar contigo Nunca se me va a olvidar Esa frase Y yo le dije ¿Cómo tú me dices eso? Sí Simplemente toma pendiente Que la Coca-Cola Te hace daño Pero el refresco Transparente Como le decía Al Spray O esa cosa El refresco Transparente No La Coca-Cola Te hace daño El refresco Transparente No Y él me decía eso Me dijo eso Y yo le dije Hombre Duérmete Que tú lo que estés delirando Estás de tranquilo Y él me decía Mucho Perdóname Perdóname Tú vas a sufrir mucho Perdóname Tú vas a sufrir Y yo no voy a estar Y pasaron los días Hasta un momento Que yo lo que tenía Era el cronograma De que en la mañana Llegaba un familiar Y yo me iba A descansar Y luego yo volvía A quedarme a amanecer Un día llegué Y no lo encontré Lo movieron A su área Donde él tenía que estar Él estaba en una segunda Lo movieron a una tercera Y estaban muchas personas Así con su condición Esa condición Lo pone muy delgado Le crece la barriga Se ponen con los ojos amarillos Y ya Cuando yo llegué Y él no hablaba Él no hablaba Yo encontré A mi abuela llorando Y le dije Que qué le pasaba Me dijo Que un doctor había ido Y le había dicho Que ya no había remedio Yo me enfurecí Hice otro desorden Porque como tú le dices Una noticia Si a una persona mayor Que la ves ahí sola Tienes que tener conciencia Hay que saber Las noticias A quién dársela Y ya Cuando yo le hablé A mi papá Que él no me respondió Yo le agarré la mano Y le dije Va a pasar Lo que tú me dijiste Y él simplemente Alzó su mirada Y me miró Y me apretó la mano Y volvía Y se dormía Ya después de ahí Yo empecé a llamar A mis familiares Y ya al otro día Falleció Tremendo Sí Parece que Tenía una cirrosis hepática O algo así Terminal Eso tenía Ya ahí Lamentablemente No Yo ahí Dormí en mi casa Y yo recuerdo Que mi mamá No me deja mentir Que fue de gran apoyo Para mí Que yo me acosté Yo me lavé la cabeza Me eché mucha agua Y yo me acosté Y yo simplemente Dije al aire Déjame dormir Que yo lo que quiero Es dormir Porque yo lo sentía O sea Yo lo sentía Como al lado Su perfume Él Yo lo sentía Y sin embargo Mi mamá En una ocasión Me dijo Yo sentí Porque las cosas Se sienten Y yo me callé Yo simplemente Le dije eso Y me acosté Y yo dormí Vladimir Como nunca En mi vida Había dormido Al otro día Me levanté Cuando yo tenía Una pareja Un noviecito De niñez Y fui a decirle La noticia De que mi papá Había fallecido O sea Para el apoyo Y eso Ay Vladimir Pero él tenía Otra muchacha Embarazada Y yo me di cuenta Ese mismo día O sea El noviecito Tenía Muy noviecito Que era Ay sí Yo me di cuenta Ese mismo día Y eso me dolió mucho Porque yo no tenía Mucho aprecio Y Luego ahí Yo me fui Al hospital Nuevamente Y no lo habían llevado Yo Logré despedirme Subí Le di un abrazo Ahí dio su último respiro Por lo menos Me esperó Y ya después de ahí Mi vida cambió Porque Lo llevaron a Barahona A velarlo Y al otro día Eran mis 15 años Y la gente En el cementerio Me daba cosas Porque la gente Estaba tan encima de mí Porque imagínate Su niña más pequeña Él era loco conmigo De todos sus hijos Loco conmigo Y La gente me decía Mija Yo no sé Si felicitarte O consolarte Y esa es una situación Que tú dices ¿Qué le digo? Entonces yo he sido Una persona Que yo nunca he sabido Cómo responder Cuando te dan el pésame Ah lo siento mucho O sea el gracia Como que no me sale Y yo miraba A las personas Y yo decía Pero ¿y qué es esto? Hubo una ocasión En la funeraria Que no sé Si fue cansancio No sé si fue estrés No sé Pero me quedé Como dormida En los brazos De una amiga de infancia Y a mí me despertaron Que yo Lo que me faltó Fue que me echaran agua Una doctora por un lado Y que te voy a llevar Para allí Y yo me levanté Como ¿y qué es lo que está pasando? O sea parece como Que yo no despertaba Y yo verme en esa situación Eso me marcó mucho La pérdida de mi papá Era todo para mí Hoy en día Hay situaciones Que yo digo Si yo tuviera a mi papá aquí Yo no estuviera pasando esto Hasta que decidí casarme Como para buscar ese afecto Me le fui a mi mamá En rebeldía Y me fui primero Para casa de un mejor amigo Luego ahí El novio aprovechó ¿Tú sabes? No, tú no puedes estar así Ven para acá Y que no sé qué Pero otro novio Que no era el noviecito Que embarazó a la muchacha ¿Verdad? Otro novio No, otro Ok Y ya tiempo Un año después Y eso fue mi primer Matrimonio O sea dentro de casa Como se dicen por aquí Por la ventana Y ya ahí Fueron unos años Terribles Muy buena persona No me puedo quejar ¿Pero terrible por qué? Si era buena persona Le gustaba ver mucho Sí Todos los fines de semana Un salir Entonces esa no era mi visión Quería tener una familia Entonces Hay edades Hay edades Y fue como me dijo mi papá La Coca-Cola Te va a hacer daño Pero la transparente Se hace menos Entonces Él todo lo quería O sea Yo no lo veía estable En realidad Yo nunca Siempre me vi Como en esos años Que estuve con él Como siempre Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y yo decía No, esto no es lo que yo quiero Para mí Y hubo una ocasión Que fue ya lo que detonó Que me habló una mentira Ya Cuando eso Yo había ingresado Al sistema A trabajar En la Cruz Roja Y Me habló una mentira Me dijo que él estaba En la casa Y no estaba Y yo llegué Y abrí la puerta Y Me quedé ahí Y aún así Él me dijo que él estaba ahí Tú estando en la casa Yo estando en la casa Pero él no sabía Obviamente Que tú estabas ahí No Él pensó que era Como una broma Porque yo le estaba diciendo Pero yo estoy aquí Porque yo le había dicho Que yo iba a poner De mi mamá Y que yo iba a amanecer Para allá Y él pensaba Pero yo lo sospeché todo Porque yo tengo Un sexto sentido Que no se equivoca Y yo fui Algo no me cuadra Cuando yo fui No estaba ahí Y él me dijo Sí, yo estoy aquí Acostado en la casa La morita Y yo me quedé como Pero Dios Y yo miraba Así la habitación completa Y yo en serio Hasta en un momento Que la habitación A nosotros tenía Un candadito Y cuando yo le soné Ese candado Ahí él supo Que yo estaba ahí Y me cerró Y apareció Como en dos minutos Estaba cerca No, no estaba tan cerca Eso que fue al colmado Está bien Sí, al colmado Ay, ay, ay Y Ya después de ahí Yo recuerdo Que antes de él llegar Yo me senté en la cama Y le pedí a Dios Y le dije Sácamelo del corazón Porque es un Gracias de mucho Bueno No es agresivo Es tranquilo Tú sabes Pero ya por eso Ya Eso para mí Era una cosa grande Y yo recuerdo Que yo me iba a hacer servicio Para no llegar a la casa Porque también decía Que no iba a volver Para donde mi mamá Muy orgullosa yo Hasta que Ahí Conocí a una persona Que se hizo mi mejor amigo Y me escuchaba mucho Me entendía Y hubo un momento Que él me decía El que era mi pareja En ese momento Yo no voy a estar ahí en el día Si quiere ver a la casa Y descansa Yo no descansaba Habla de mí Yo era día tras día Yo tenía una mochilita preparada Con mi uniforme Cuatro o cinco uniformes Para los días que yo iba a estar ahí Tú estabas en la Cruz Roja Y en el 911 ¿Verdad? Sí Y ahí yo me puse a trabajar Y a mí Me llenaba como el ayudar Yo decía Esto me llena todo Lo que yo siento Todo lo que yo tengo Esa tristeza Me la quito O sea El yo Presenciar Atender a una persona Y que me diga Gracia Y que me diga Wow Y tú tienes una luz Un aura Te tratan Muy, muy bien Ahí conocí a una persona Que yo le decía Mami Porque yo Le desperté a un hijo Simplemente hablándole El muchacho estaba Que no respondía Por ningún lado Hasta que yo llegué Y le agarré la mano O sea que a todo el mundo Y le dije Mírame Él abrió los ojos Y ya se mejoró Y ella me cogió Un cariño Enorme Y luego yo Con ella me desahogaba De vez en cuando Hasta que hubo Un momento En que me sentía Extraña Y yo dije ¿Qué es lo que me pasa? Porque uno sabe Cuando las cosas Le van a pasar Y yo decía ¿Qué es lo que me pasa? Yo me siento Como extraña Bueno, nada Fui a llevar a un paciente Al hospital de Herrera Y yo siempre tenía La costumbre Porque esa era mi zona Tenía la costumbre De llegar Y decir ¿Te hayan desbaratado? Sí, entonces Ellos me miraban Y lo que hacía Era que Una risa A todo el mundo Y ya todo el mundo Se vive el estrés La tristeza Todos me miraban Y la jocosidad Y ese día Yo llegué Y le dije al doctor Recuerdo Yo me siento Como rara Y él me dijo Ya viene tú A molestar Que no sé qué Y Yo como que O sea Lo miré como en pánico No era yo Y le dije Sí, en serio Yo me siento rara ¿Tú me puedes medir la presión? Le dije yo Me dice Vete a medir ahí Que lo malo médico Quejándose De que uno le lleva A los pacientes Y yo No le dije nada O sea Él estaba esperando Una respuesta de mí Lo mismo que yo hacía Con todos Mira, déjame tranquila Que tu trabajo Renuncia Que no sé qué Tú estudiaste Medicina para esto En fin Yo me fui Y cuando yo miré Atrás Él estaba parado Mirándome Y yo me fui Ahí Llamé A ese mejor amigo Le dije Necesito hablar contigo Tú me puedes relevar Para yo descansar un poco En lo que tú Me atiendes El servicio Sí, sí Pasa por mi casa Ven Vamos a hablar Ay, Vladimir No, no tengo tiempo Cuando llegamos Al punto Yo le dije Espérame Ay No te muevas Que vamos a hablar Y después yo me voy Yo voy a llegar al baño Y vengo de una vez Él me dijo Sí, sí Ve tranquila Yo te espero aquí Gracias a Dios Que donde él estaba La puerta del baño Era visible Yo luego que terminé Yo me paré Corriendo breve Y yo recuerdo que Vi como algo Que me cerraba Y yo cerré los ojos Volví y lo abrí Y todo se me puso negro No más día Él me dice Que él se da cuenta De la situación Porque él ve Que yo caigo Con la mitad Del cuerpo Afuera del baño Pero yo después Que me levanté Que vi negro Yo no supe nada Luego de ahí Yo oigo lejos Que él me decía Pitufina Porque yo tenía Un cortecito Que parecía Una pitufina Él me decía Pitufina Y yo le escuchaba Lejos Muy, muy lejos En fin Que yo logro Abrir los ojos Logro reaccionar Y me veo Acostada en el piso Con los pies Arriba Y él Me llama Y se comunican Bueno Yo lo único Que supe De ese día Fue que Él me dijo Tú te sientes bien Y yo lo miré Y él tenía Como una luz Tan brillante Arriba Que esa luz Mientras más Iba Abundando Me iba dando Frío Y yo sentí Mi cuerpo temblar Y yo simplemente Le dije Tengo frío Después de ahí Yo no supe más De mí Me dijeron Que andaron Clínicas Aquí en Santo Domingo A una legate El día sepan Porque mi cuerpo Me hizo 32 convulsiones En esa 24 Hora Wow 32 Hasta el final Que el despacho Que es donde se coge La llamada Se despachan Las unidades Me consiguió Un intensivo En el hospital Rodolfo En el del 28 En ese Lo estaban inaugurando Yo fui la primera paciente Yo fui la primerita paciente Y ahí me lograron llevar Y si tú me preguntas De ese hospital Me levanté Una semana después Recuerdo que me despierto Y una enfermera Me dice Mi niña Tú te sientes bien Y yo le digo ¿Dónde yo estoy? Yo estoy viendo la camilla El pi, 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 pi Digo ok Vladimir Con ciencia Yo no supe más Para nada Luego ya que ellos no Me desperté Me desperté y le dije A alguien Que Cruz Jiminyán Me estaba esperando Qué extraño Sí, que yo le dije eso Buscaron, hicieron las gestiones Cogieron una unidad De la misma Cruz Jiminyán Me llevaron a la Cruz Jiminyán Cuando Cruz Jiminyán me ve Porque yo duré un tiempo Colaborándole con el almacén O sea, no conocemos Él sabe quién soy yo Él piensa que yo tengo El La enfermedad del Gillian Barrett No sé si lo has escuchado ¿De qué? El Gillian Barrett Eso fue en ese tiempo Que Igual que la chingungunya Pero que te daba peor Ok O sea, te ponía inválido Te ponía Que tú no tenías Ningún tipo de movilidad Hasta un cierto tiempo largo Él como me vio En esa condición Imagínate Todo ese día hace pan Él piensa que yo tengo eso Y me ve y se vuelve loco Porque yo escuchaba Yo lo que no tenía Una movilidad total Porque estaba muy, muy dopada Y llama a UCI Y dicen que habiliten una cama Que va una persona para allá Pero urgente Recuerdo que Le dicen a él Que no había cama Que todo estaba lleno Yo lo escuché Que él vociferó Ahí en su consultorio Que Que saquen de ahí Al presidente Que tengan que sacar Pero que habiliten una cama Entró Escuché Si no mal recuerdo Una discusión entre él Y la encargada de UCI A ese hombre No se le puede tomar La contraria nunca Y luego Ahí me ingresaron Apareció la cama Me ingresaron Cruz Miniam me hizo Estudios Vladimir Viri Por haber Punción lumbar Que te sacan líquido De la columna Que te radia Desde el cerebro Me dieron Electrochoc Para saber Si yo era Epiléptica Yo seguía Convulsionando Cada emoción Que yo tenía Eso era una convulsión Segura Y Inmediatamente Me inducen A un coma Yo entro En un sueño En ese sueño Yo creía que yo estaba En el jardín botánico Muy lindo Por cierto Yo cada vez Que entraba En ese trance Yo veía Una luz Un personaje Que si te digo Que le vi la cara Te hablo mentira Y cuando Ya estaba En el coma Total Que duré 28 días Pero eso fue Cuestión de segundo Lo que viví Yo me vi Como en un jardín En un tronco De una mata Y siempre Tenía que estar Arqueada Hacia abajo Mirando hacia abajo No podía mirar Más allá Yo veía Los pies De las personas Todo blanco Y yo decía Yo estoy en el jardín botánico Yo más o menos Me sé la entrada Yo necesito salir de aquí Yo decía Hasta que Unas sandalias Muy brillosas Me pararon al lado Y me decía Párate y anda Y él decía No, es que yo no puedo Mira, yo estoy aquí Yo necesito Pararme de aquí Yo necesito salir de aquí No puedo pararme Dime cómo Y me decía Párate y anda Y yo le decía No, pero es que no puedo Porque no podía No podía mirar Y yo intentaba Pero no Vladimir Yo lo último que le dije A esa persona Que yo escuchaba Así tan audible Tan Tan bonito Fue Me gustan Me gustan tus sandalias Y me decía Párate y anda Y luego En un momento Yo desperté Y yo recuerdo Que yo Me desperté Estaba dormida Y yo dije Tengo hambre Y hubo una enfermera Que nunca sé Que la quiero muchísimo Que ella fue corriendo Y me dijo Pero mi hija Despertaste Y yo Yo tengo hambre Entonces Ella misma Me dijo Mira A ti te pasó Como un personaje De la Biblia Una hija De un personaje De una Biblia Que como que Dios la despertó Y le dieron de comer O ella pidió hambre Sí Algo así Y yo le decía Yo lo que tengo hambre Dame comida Que yo tengo hambre Luego de ahí No recordaba nada Nada Me hablaban de mi pareja De ese tiempo Yo no recordaba nada Yo decía ¿Quién es esa persona? Me sacaron a sala Para empezar a enseñarme Mis familiares Y eso Me hicieron una habitación Exclusiva para mí Ahí no podía haber Dica visita Dica asilo normal No Ahí había un cronograma De cómo entrar Porque yo tenía miedo De que yo volviera A convulsionar de nuevo Y Me dice mi hermana Silvia ¿Tú no te acuerdas De fulano o de tal? Digo yo No ¿Quién es ese? Me dice Sí Yo lo entro Para que tú lo veas Y yo le dije Sí Entra Lo que yo no quiero ver Vladimir Tú me puedes creer Que yo me pare frente Así Yo le dije Tú eres fulano O sea No sentí nada Ningún sentimiento Nada 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 Lo olvidaste completamente Total O sea Fue como que nunca tuvimos Nada Nunca tuvimos Nada Y Wow Tú tuviste Te inducen en un coma Y duraste 28 días Sin despertar O sea La idea era Inducirte en el coma Pero despertarte ¿Verdad que sí? Sí Pero no volviste a despertar Hasta que pasaron 28 días Que para ti fueron segundos O minutos Segundos Llevo así Un poco minuto Y fueron 28 días Y cuando despiertas Borraste cassette Todo Y al novio Al novio no Al marido Lo borraste para siempre Sí Y mira Un mensaje muy importante Para sus allegados Y familiares Que esa parte Wow Me va a salir fácil Que se pusieron a decir Que yo lo hice Por vagamundería Por yo pegarle cuerno Porque en ese momento Yo lo que hice fue Que me aferré A mi persona después O sea A mi mejor amigo En ese momento El mejor amigo Que conocías antes Con el que hablabas Exacto A él lo recordabas No lo recordaba mucho Porque ya Mi mente cambió Yo ya cuando lo vi La primera vez Él pasó de ser Un mejor amigo A gustarme Como un hombre Yo lo vi Era muy elegante Me llevó un yoga en fruit Muy rico Tú tenías Hombre Claro Y yo lo como el comer Tú me entiendes Siempre lo veía Ahí Entonces El que En realidad El rechazo Que yo hacía Con mi pareja En ese tiempo Era que me decían Que él era mi pareja Pero que yo no No sentía un vínculo Ya Pero antes de que Te pasara todo esto Según tu relato Ya tú estabas En una posición De que querías Terminar La relación Porque dijiste Que te mintió Y que ya tú sentías Que él iba por un lado Y tú por otro Y que tu visión Y la de él No eran compatibles O sea que Cuando te pasa todo esto Básicamente tu mente Lo que hizo fue Asegurarse de que así fuera Yo diría que son cosas de Dios Porque me complace Pues yo se lo pedí Wow Sí O sea la familia Entendió que tú Lo que querías Era salir de él Sí Que eso es vagamundería Que eso era mentira No te creyeron Porque como yo vivía Con él O sea yo iba a salir Desde alta A vivir con una persona Que yo no siento nada No, no puedo Entonces en ese momento De hospitalización Con quien yo me apegué Fue al que era Mi mejor amigo En ese momento Y ya yo luego Después de ahí Porque claro Yo para mí Era mi mejor amigo Pero quizás Él me veía con otros ojos Tú me entiendes Y ya después de ahí En la misma clínica Porque yo duré Un tiempo largo Ahí mismo En la misma clínica Decidimos Darme una oportunidad ¿Cuánto tiempo Duraste en la clínica? Casi tres meses Tres meses Después de despertar O sumando el tiempo Que duraste en coma O sea yo desperté Me dejaron Sí Un mes y pico Porque ahí Me empezaron a dar Los electroconvulsivos Que también eso Me ayudó mucho Con la pérdida de memoria Porque eso te borra Un poco Eso como que te resiste Porque el detalle De ello Lo que me informaron En ese momento Era que el detalle De las electroconvulsiones Era A ver si mi cerebro Dejaba de convulsionar Porque yo estaba muy bien En un momento Y de repente Yo convulsionaba Y no era epiléptica ¿Y qué fue lo que Te provocó todo esto? ¿Al final lo descubrieron? Sí ¿Qué era? Estrés de trabajo Y cúmulo de información Estrés de trabajo Y cúmulo de información Eso fue lo que me detectó Un psiquiatra O sea tu cuerpo A ver tu mente Mejor dicho Comenzó a hacer Estas rabietas Por un tema De estrés Y cúmulo de información Porque yo soy De la persona Que tú me dices Las cosas Y yo no O sea no la hablo Con nadie Que eso fue lo que Me dijo el psiquiatra En una consulta Me dice él Silvia Lo que pasa es Que tú tienes Que si alguien Te dice algo Háblalo con alguien De confianza Entonces eso Conmigo no va Exacto Y así tú te liberas Entonces yo lo que hago Que nos retengas Exacto Él me dijo Que nos retengas Que lo hablara Pero no Bueno gracias a Dios Que las conversaciones Que yo tengo con la gente Aquí se suben en YouTube Porque yo no me quedo Con ellas Porque se comparten Sí claro No es difícil Pero hay que atreverse Esto es una buena terapia Entonces dejaste al hombre Y la familia Te crucificó Ay sí Pero en el mismo hospital Tú saliste ya con el otro Sí Ay pero pues rápido Silvia también Lo que pasa Lo que pasa Es que yo no quería Volver para la casa De mi mamá O sea yo en ese aspecto He sido como muy Muy fuerte He sido como muy independiente Muy yo Y imagínate Yo sin hijo Sin compromiso Trabajando Venía un ahorrito ahí Y me mudé Entonces Lo primero que me dijeron Fue no puedes estar sola Obviamente Obviamente No puedes estar sola Digo Bueno yo irme para donde mi mamá Sería como Retroceder Vamos a darle para adelante Y le dije Vamos a dar una oportunidad Y Ahí comenzó Todo mi desastre O sea que el mejor amigo No te salió bueno No No era la persona Que te escuchaba Que estaba ahí siempre Para ti Que en ese momento Donde borraste casete Olvidaste de tu marido Él se convirtió En tu persona favorita ¿No resultó ser un buen partido Una buena persona Un buen esposo Nos relaja Lo fue en su momento Pero todo Para mí fue camuflaje Sí Porque en ese momento Mi psiquiatra Me recomendó viajar Yo me fui unos días Recuerdo yo A Europa Hice una escala En Estados Unidos Más nunca lo vuelvo a hacer Lo prometo Y me fui Unos días para allá Y volví A ver si despejaba Un poco la mente Pero allá Cuando llegué a España Me entró En una depresión terrible Porque yo esperaba Como ver a mi papá Y ya yo En ese momento No estaba preparada todavía O sea Poco tiempo Yo no Aún así Hoy en día No lo asimilo Yo para mí Era hasta de viaje Yo a mi papá Lo lloro Como el primer día Tú me entiendes Porque yo soy De las que digo Sufre Tu duelo No te lleves de gente Dice que Ay Que mira Que no lo va a dejar Descansar No, no, no Llore Que eso es bueno Usted libera Y yo me fui Y me recuerdo Que volví Y cuando volví Vine con de todo Ay Vladimir ¿Tú puedes creer Que él me pidió Un perfume para una novia Y yo se lo di Pero tú sabías Que era para una novia No Yo me di cuenta Un poquito tiempo después Cuando leí una conversación Que yo dije Pero en serio O sea Tú sabes que en Europa Los perfumes son económicos Y uno le trae Sus regalitos A cada quien A sus allegados Él me dijo Tú me puedes regalar Un perfume Para regalárselo A una amiga Y yo se lo di El perfume Y luego Me di cuenta Tiempo después Dios me premió Porque salí embarazada Temprano Él Sí O sea No duramos mucho En realidad Dios me hizo ese milagro Porque yo Yo también fui operada OVS de quistes De ovario Y yo A mí Mi ginecóloga Me dijo Que yo no iba a poder Tener niños Que me resignara Y yo busqué la forma O sea Yo sí no lo niego Yo fui tóxica con ella La quiero La amo Adriana Mateo Mi vida Y yo fui tóxica Con ella Y le dije Ven enséñame un cuaderno Vamos con un donante Porque yo Mi sueño siempre fue Tener como un niño sola Sin tener como Que ver con Figura paterna Claro De que tú De que como eso Chau y ahora De que hay que buscar El papá No Y nunca Quedaste embarazada Con el marido Que olvidaste Nunca No Y yo Estando con él Me operaron En las dos ocasiones Y no nada Hasta que vine Con este Cuando yo supe Que estaba embarazada Recuerdo que fue En megacentro Que yo Salí de un salón Y quería como Comerme un pollo Tariyaki Me encanta La comida Tariyaki Y yo lo miraba Y decía Pero yo quiero Pero yo no quiero Pero yo quiero Pero yo no quiero Y yo Pero vas Casi tú estás volviendo loca Yo así hablando conmigo Hasta que en fin Al cabo le dije Yo no quiero nada Vámonos para la casa Y después le dije Vamos a pasar por una farmacia A comprar un complejo Para que tú me lo Me lo pongas Que me duele Como el cuerpo Le digo Pero compré Una prueba de embarazo Escondida Cuando yo me la hice Pero con el fin De que yo sabía Que iba a salir negativa Porque Pero no Nunca fui De la esperanza Cuando salieron Esas dos rayas Yo me hice Cuatro pruebas De farmacia Y la dos De laboratorio Y después Que salí del laboratorio Me fui a hacerme La sonografía Y ahí me salió Mi mes de embarazo Yo vi la gloria No lo puedo negar A mí me dio a entender Cuando yo supe De que no era Porque el sin embargo No Que no piense eso Me lo dijo Una ex De él Y que te puedo decir Yo no Yo muy responsable Me puse a buscar El muchachito Y que si hay que hacer Ser responsable Yo te ayudo Y que como tú Puedes tener un niño Por ahí Mira yo embarazada De que tú Viniendo a mí Con el cuento De que Ay mi primera niña No Cometí un grave error Vladimir Él me pidió matrimonio Justamente el día Que mi mamá Llegó al país Él me hizo Toda una sorpresa Yo fui A buscarla Al aeropuerto Y Cuando llego Me topo con la sorpresa Yo me abajé Cuando él me dio Dique el anillo Dique arrodillado Y le dije al oído No No debiste de hacerlo En este momento ¿Por qué? La gente diría Ay pero que cruel No Vladimir Tú lo estás haciendo Para que mi mamá vea No y para que tú No digas que no Tú me entiendes Para que sientas la presión Exacto No te niegues Claro Sin embargo Yo se lo dije A él en una ocasión Que él me lo iba a proponer En Adrián Tropical Que si no Es porque yo digo En el momento Porque le hicieron Una propuesta A una muchacha Muy bonita Muy cosita Y yo vengo Y reflo Y digo A mí que no sea Nadie se le ocurra Hacerme eso Nunca Porque luego Se pasó una vergüenza Él no pudo comer Pero tú no querías Casarte con él No Es que el matrimonio Para mí Es para siempre Tú me entiendes O sea nosotros Tenemos el matrimonio De relajo Nos casamos Hoy muy feliz Muy contento Y nos divorciamos En dos meses Pero eso era Por lo que ya estaba pasando Porque tú estabas Enamorada Hasta donde sé Claro Pero tú sospechas Los temas en la calle Ya tenían Te tenían en alerta Y yo estaba No pero espérate Tengo Las cosas juiciosas Pero en fin Fue pasando el tiempo Yo tuve mi niña Con él No pasó nada Yo muy pendiente Él trabajaba En una unidad En un peaje Yo tenía un taxista Que iba y le mandaba La comida Le mandaba su cena Siempre pendiente Como yo estaba embarazada En riesgo Estaba en casa tranquila Yo me di cuenta Que él agarraba la cena Y la botaba y compraba O la regalaba y compraba Tú sabes lo que es eso Yo pagaba un taxi Desde mi casa Hasta el peaje Para que le lleven cena Y que él no pase hambre Muy pendiente Y me lo dijo Su mismo chofer Él sabe quién es Me dijo ¿Quién mija? Pero es que tú Todo el tiempo Fuiste pendeja Porque tú le mandabas La cena Y nosotros íbamos Paquita Sueño A comprar fritura Oye Y yo le mandaba Uno manjar Bueno Tú debiste ir a una fritura Comprarle su 200 de bofe Mándale eso Si era lo que él quería Puede ser Sí En realidad Eso fue una broma Entonces Entramos al tema Que yo sé que muchas personas No le va a gustar Pero es bueno a veces Saber la verdad de las cosas Porque muchas veces Juzgamos Juzgamos al otro Y siempre me han juzgado Que qué es lo que yo quiero Esa es la palabrita Que yo más Me molesta Porque si se vieran En mi posición Entendieran muchas Muchas cosas Vladimir Cuando mi niña nació Yo fui a la embajada A declararla Para que me le den Sus papeles Volvía mía Yo tuve Yo tengo nacionalidad española Por mi mamá Y yo siempre pendiente Con eso Mis hijos Todo Porque quien no quiere Darle unos papeles A sus hijos Para que puedan viajar Y hacer toda una vida Y Fuimos Muy bien Padres Muy contentos Muy cosas Esas personas Los españoles Son muy estrictos O sea Ellos no se basan De que Ah mamá Y un permiso de mamá Y todo quedó a taíno Si mamá y papá Fueron a declarar Mamá y papá Tienen que ir En todos los procesos Aunque estén Como estén Está bien Luego después de ahí Empezó Todo el drama De ahí Él empezó Con unos celos Enfermizos Vivíamos Frente a la casa De mi mamá Nos mudamos A Herrera En casa De Un antiguo amigo De nosotros Que murió Nos mudamos Con su mujer Para que ella No estuviera sola En el duelo Porque éramos Muy unidos Él iba a ser El padrino De mi hija Éramos Muy muy unidos Él lamentablemente Falleció Joven Muchacho joven Y Nada Vamos a cumplir Lo que prometimos Nos la dejamos sola Nos mudamos con ella Ahí empezó todo Yo empiezo a trabajar Con una Compañía De enfermería Se puede decir El nombre No importa Norsas SRL Búscala muy buena Un personal Exquisito Mi jefe Peter Que lo quiero mucho Porque me dio Muchas oportunidades Y ahí Inició a trabajar Pues Él No No me dejaba Para nada Para nada Para nada Para nada Eso era una llamadera Y una llamadera Y una llamadera Y yo le decía A veces yo estaba Con paciente Y mira Que me tocaban Esos pacienticos En casa Que eran De la parte Importante Personas con apellido De estas personas Que entienden Que si Tú lo estás atendiendo A ellos Y te ven con un teléfono Te dicen Que no te pagan Para tú estar chateando Tú me entiendes Y yo le decía Es que estoy con un paciente Hablamos ahora Él tuvo hasta Rose Con Con mi Ex jefe En ese momento Él me dijo Ese hombre está loco Y no sé qué Porque lo llamaba Y empezaba a decirle Cosas horribles Pero Él lo hizo Él empezó Con esos celos Así enfermizo Porque en una ocasión Que nos mudamos Un tiempo Con su papá Yo le encontré Una conversación Él estaba haciendo Una vida Fuera Él estaba haciendo Una vida Y un día Nos fuimos de cine Y vinimos en un Uber El Uber no tenía No tenía Menudo Y yo veía Como que él cogía El teléfono Como en momentos Exclusivos Y yo decía Pero por qué Él es así Tan cambiado Porque nosotros No nos damos cuenta Y yo veía Que a cada rato Eso era Ah no Y dónde tú Estás haciendo servicio No paraba No paraba en la casa Tiempo con nosotras ¿Qué pasa? Vladimir Y en una ocasión Yo muy inteligente Y muy astuta Vengo y digo Él va para el colmado De que hacer el cambio Del menudo Para pagar el Uber Si él se conecta Yo voy a ir Si él se desconecta Con alguien Él está hablando Le pasó la niña A un primo Del con el que andaba Y cuando veo Al colmado Dicho y hecho Guardo el teléfono Digo Fulano Prétame un minuto Para Yo llamar A una amiga Que era Amiga de Nuestra en Común Me dice Yo creo que yo no tengo Pero digo yo No es nada más Para que ella entienda Que le estoy devolviendo Y que no tengo minuto Porque ella me está llamando Y yo no tengo forma De devolverle Le digo Pero eso fue una estrategia De un minuto Que yo me inventé eso Él me dio el teléfono Estaba desbloqueado Yo me fui corriendo Con el teléfono Emprendí la oída Me fui para la casa Subí una segunda Recién cesareada Me metí para el baño Y Vladimir Tú puedes creer que Mientras yo Estuve ahí Que gracias A su papá El abuelo de mi hija Que le agradezco mucho Ese señor Por ese señor No me morí yo Ese señor prácticamente Fue que me atendió En todo mi posparto Él me daba La mitad de su comida Que le llevaban Para que yo pueda comer Y se quedaba con la niña En lo que yo me bañaba Y eso Pues yo todo el tiempo Paraba solo el día entero Y yo recuerdo Que mientras yo estaba ahí Comiéndome la mitad De la comida de su papá Porque él todo el tiempo Hacía servicio Y nunca el dinero Se le veía Le escribió Una muchacha Él tenía la conversación borrada Le escribió Y le dijo Yo te estaba esperando Aquí está la comida Encima de la mesa Y yo miré En ese baño Así para los lados Y yo Dios Pero que esto no me puede Estar pasando a mí Yo con una niña Pequeñita En fin Como típico hombre Se quieren justificar Se quieren ofender Yo era que estaba En su terreno Yo le decía Tú quieres que yo me vaya De aquí Yo me voy Con mi muchacha Aunque sea para debajo De un puente Me puse a hacer El servicio Por paga Me autorizaron A eso Por mi muchacha Porque nunca teníamos Y hubo una vez En una ocasión Que tuve que acudir A una hermana de él Que esa fue la que Hoy en día Se siente muy ofendida Por como yo estoy Actuando con su hermano Porque ellos Hacen creer Entenderte Si yo te entiendo Fulano es así Fulano es así A lo que tú entiendas Pero cuando tú haces Lo que tú entiendas Te quieren venir arriba A la familia Tú me entiendes O sea Es algo que Se dice Y ni siquiera se cree Y la tuve que llamar A ella Y sin embargo Ella me dijo a mí Pero y qué es lo que está haciendo Ese muchacho Que no sé qué Habló malísimo Lo normal Hasta hubo un momento En ese momento Que Le dijeron a él Que mi hija no era de él Tú no ves que esa muchacha Es blanca Porque él le da Una tez muy morena Esa muchacha es blanca Esa muchacha no es tuya Entonces en ese momento Yo estaba con un chofer Que me sirvió mucho de apoyo Él me decía Tranquila Porque me veía llorar En la unidad Yo haciendo servicio Y dejando a mi hija Que me la cuidaran Para yo poder Ganarme Mil quinientos pesos Para yo poder Sostenerme Yo y mi hija Porque mi hija Gastaba pampe Leche todos Todos los días Perdón Y eso es Para que una persona Todo el tiempo te De que Ah que estoy haciendo servicio Por paga Y esa paga Le pusieron Fulano leche Porque todo lo de él Era haciendo servicio Para comprarle leche a mí Esa leche nunca llegaba Y le pusieron así De sobrenombre Y yo decía Pero Hasta en un momento Que hubo un Había como una lluvia Una onda tropical Un ciclón No sé Y donde nosotros estábamos Había un plafón Que no nos aseguraba Y mi niña es Asmática Se enfermaba mucho De los pulmones Y hubo una persona Donde él estaba Que me mandó un audio Yo estaba Esperando que me releven En ese momento Y me dijo Oye eso Pero no te enojes Donde le decían A él Fulano Vete Protege tu familia Primero Que cualquier cosa Nosotros te llamamos Y él decía Yo no tengo nada Que buscar Para mi casa Déjenme tranquilo Yo no tengo nada Que buscar por ahí Y yo escuché Eso Vladimir Y te soy sincera Yo lo mandé a buscar Con un propósito O se va Nos vamos Los dos juntos Yo espero Que tú entiendas Lo mandé Hasta Decidí hasta pagar Yo le dije A la persona Mira yo te pago Para que tú Haga que él llegue A la casa Así con la mente Muy nublada Y yo sé Que quizás Mi mamá Cuando vea esto Se ve entristecer Mucho por todo Lo que yo he pasado Y yo no estaba presente Pero lo pasé Porque yo quise pasarlo Tú sabes Porque yo soy muy reservada Yo no le decía Nada a nadie Y En ese momento Cuando yo llegué a la casa Fue tanta la ira Que yo cogí Que yo desbaraté La habitación completa Y yo desperté Un hospital De la ira tan fuerte O sea Como tú sabes Que yo estoy Con una niña pequeña Te mandan a cuidar Tu familia Y tú dices Que tú no tienes Nada que buscar Para esa casa Cuando yo sé Lo que estoy viviendo Cuando yo sé Que me estoy comiendo La mitad de la comida De tu papá Una niña pequeña Que ese señor En una me le hizo Unos cereales Naturales Que él Lo devolvía Igualito Porque no había Nada que darle Y yo dije Wow Entonces Mi chofer De ambulancia En ese momento Que le agradezco mucho Que fue de mucho apoyo Para mí Para mi hija En ese momento Me decía Tate tranquila Ese es el problema Ven Vamos para el supermercado A comprarle a tu hija Que es lo que ella necesita Yo no podía decir Que no Vladimir Porque mi niña Y yo por mi niña Hago lo que sea Y hoy en día Lo digo Y no me avergonzó Lo que sea Yo hago por mi hija O por mis hijos Porque ella no es una Son dos No me importa Hombre Porque si por ello es Tú tienes que ahí Permanecer ahí Todo el tiempo Aunque pase lo que pase Y no Yo por mi hija Hago lo que sea Yo no le decía Que no Vladimir Pero claro ¿Para dónde Que hay que ir? Y yo llegaba A mi casa Con compota Con leche Con agua Con de todo Y él ni cuenta Se daba Hasta En una ocasión Que yo quedé embarazada Sin querer Porque él llegaba Volteado Él llegaba Que si las cosas Tenían que ser Como él quiera Yo quedé embarazada De otra niña Me di cuenta Le estaba guardando La ropa Que estaba dejando Mi hija Y recuerdo Que ese día Me llevaron un pescado Y yo me comí Mi pescado Con todo el gusto Del mundo Dios lo sabe Aproveché Que mi niña Estaba durmiendo Me metí para el baño Entonces los muchachitos Uno lo pone en la cama Y desde que uno Da la vuelta Se despiertan Porque eso es como Por arte de magia Y yo la niña Dije bueno Estás durmiendo Estás rendida Déjame yo aprovechar E irme a bañar En el baño Yo oigo un grito De un niño Ya yo tenía Cuatro meses Cuatro para cinco meses Mi hija tenía Como diez Once meses Nueve o diez meses Tenías cuatro meses Ya de embarazo El segundo Sí Pero por qué Tú seguías Intimando con él Si estabas en esta situación Silvia En esa ocasión No fue Consensuado Se dice No No fue consensuado En esa ocasión Te obligó Que fue en los momentos En que yo le decía ¿Por qué tú me tratas Así? O sea Yo ¿Te obligó O te convenció? No, no Fue obligado Y yo decía ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? O sea Yo misma le decía ¿Tú quieres que yo me vaya De aquí? Porque él cuando quiere Él te muestra Una persona Totalmente bipolar Bueno Bien Yo salgo embarazada Un niño no tiene la culpa Yo estaba ahí No estaba saliendo Para ningún lado No tenía forma No estaba trabajando Hasta ese momento Que me puse a hacer Los servicios Y eso Pero en fin Vuelvo a mi casa De nuevo Por la cuestión Del embarazo Y A cuidar a mi niña Nada ¿Vladimir? Resulta Que cuando yo Escucho ese grito Yo salgo del baño Corriendo Y lo que hago Es que me tropiezo Con un chalco De rince Y yo caí Recuerdo Pero total Total Sentada total Y justamente En el baño Que yo como Estaba sola Todo el tiempo Como te comenté Su papá llegaba A las 6 de la tarde Yo me pasaba El día entero Completo sola Y ya después Que el papá llega Verá que me Decía ¿Usted quiere algo Que hace? Venga Deme la niña Y yo recuerdo Que yo caí Así Y rodé Y caí Justamente En el borde De una escalera Y yo me levanté Corriendo Y me fui Para la cama Así con el cabello Mojado Todo Y me fui Para la cama Y Más o menos Conociente De la cuestión Me toqué Me introduje A ver Si había algo De mancha Nada Digo Bueno Todo esto Pasó Un susto Nada más Cuando Eso pasó Como a las 2 De la tarde Cuando a las 6 Que yo siento Este dolor Que va y viene Y va y viene Yo nunca había Experimentado Contracciones Nunca Había experimentado Contracciones Me estaban Me estaban dando Contracciones Y llamo A una amiga Corriendo Porque Donde estaba Él No lo sé Simplemente Él no tenía señal Él tenía señal Cuando le iba a llamar Pero cuando le iban A llamar A él No Llamo a una amiga Corriendo Le digo Flora No puedo Más Me duele Mucho Ella sabía Lo que estaba Pasando Ella fue A mi casa En conjunto Con el chofer Que yo Que éramos muy Buenos amigos Ellos vivían Tan cerca Y se comunicaron Y fueron A ver Lo que estaba Pasando Tuvieron Que llamar Activar El sistema Llamar Al 911 Que me trasladara Y yo estaba Que yo En la misma Cama del dolor Tiré todo Para afuera Lo que tenía En el estómago Un dolor Indescriptible Muy Voy Pero que nadie Lo quiere vivir Vladimir Y cuando llegamos A la Cruz Geminian Porque de ayer Era que yo Me atendía Con mi ginecóloga De mi niña Me dice El doctor Aquí no hay sonografía Hay que hacerle Una sonografía Llévenla a la plaza De la salud Cuando vamos A la plaza De la salud Le doy un boche Clásico A una doctora Que me quiere Cuestionar Diciéndome Que si yo Me tomé algo Que si yo Me induje Entonces Le llevo Mi carpeta Con todo Mi papel Que me doy Cuenta A las cuatro Semanas Que estoy Embarazada Continúo Como te dije Le estaba guardando La ropita De mi niña Porque ya supe Que era hasta Otra hembra Voy con un dolor De contracción Te explico Lo que me pasó Y me vas a cuestionar O sea Es algo Como que se sale De las manos Nada Cuando están esperando El sonografista El sonografista Afuera Viendo Luego de pelota Ya ahí Yo lo que hacía Era que me contraía Para no gritar Porque me dolía mucho Porque ella Luego que yo Le dije Ese boche clásico Así como Entre Entre ella y yo Ella se ofendió Ella me dejó ahí Y se fue a consultar Las emergencias Que llegaban Desde las ocho De la noche Que yo ingresé Ese centro Resulta Que me dieron Las once Para subirme a quirófano Ya la niña Se me salió Ahí en una Que me contuve La bebé Se me salió Con todo Ya no había Remedio Ya eso era Líquido rojo Por todas partes Cuando mandan El camillero Para que me suba A quirófano Para hacerme Lo que me tenían Que hacer El camillero va Suelta la camilla Y le dice A esa persona Cuando tú la cruces Avísame O sea Todos nos miramos La amiga mía El muchacho Luego Él que era mi pareja En ese momento Llegó Él se puso muy Porque él sabe A nivel de salud Como yo soy Vladimir Cuando yo vine A llegar A quirófano Me quitaron La niña Me sacaron Todo El doctor Le dice Bueno Vamos a hacerle Algo breve Para asegurarnos De que no le quede Nada Que le pueda hacer Algún daño Y le pregunta El que era mi pareja ¿Qué tiempo dura eso? Le dice el doctor Como 15 minutos Porque solamente es A limpiarla Para que todo esté bien Ya mañana Se va para la casa Vladimir Cuando yo iba entrando Esa puerta De ese quirófano Yo vi las 11 y 15 De la noche Yo salí de mi cuerpo Yo vi cuando me subieron A la camilla Me pusieron las piernas De lado a lado Y hubo en una ocasión Recuerdo que el doctor Que me encontré con él En estos días No me olvido Desde ese día Y le estoy hablando Que de eso hace 6 años Él Me pone su oído En mi pecho Y hace una seña Porque si yo te digo A ti que tú escuchas En esa dimensión Te hablo mentira Tú no escuchas Tú ves Pero no escuchas Tú oyes como un eco O sea como Cuando tú estás En una habitación vacía Tú ves la gente hablando Interactuando Pero tú no escuchas Nada Y yo lo veo Que él hace esto Y se manda Una por un lado Y la otra sale Y la veo Que me cruza Pero yo nunca Pierdo conciencia Yo sé que soy yo La que estoy ahí Pero yo sé Que yo estoy Fuera de mí Y digo ¿Qué es lo que está pasando? Cuando siento Que algo me hala Desde atrás del cuello Que después me puse Yo a investigar Un poquito Porque yo investigo A veces de las cosas Que me pasan Y me encontré Con unos tal viajes astrales Que son dicas Que tú te conectas Por el cuello No sé Cosas así Pero en fin Me jalan Y yo caigo Al lado del que Era mi pareja En ese tiempo Y lo trato de tocar Para ver si él me escucha O me siente O algo Nada Veo a la amiga mía Sentada del otro lado Y miro para todos los lados Vladimir Yo volví a caer En el mismo Jaldiran anterior Digo yo Pero yo estaba aquí En el mismo tronco La misma postura Todo Solo que al yo estar ahí Anteriormente Y no perder nunca Conciencia Yo traté de visualizar Un poco más A ver dónde yo estaba Y cuando trato De visualizar Visualizar Simplemente veo Pies de niños Adultos Bata blanca Bancos Flores Y yo decía Será que yo estoy De nuevo en el jardín botánico Porque yo lo asociaba Con el jardín botánico Ahora pregúntame a mí ¿Cuándo yo he ido Al jardín botánico? Una vez me vine Ni me acuerdo Y Yo escuchaba esa voz Que me decía Te voy a mostrar Tú me vas a mostrar ¿Qué? Yo lo que quiero Es salir de aquí Mi hija Me está esperando Yo no puedo Seguir aquí Yo decía Yo no puedo Sí déjame mostrarte No puedo Por favor Dime Yo quiero Y me di aquí Mira yo tengo miedo Decía yo Yo tengo miedo Y esa persona me dijo Sí yo te voy a mostrar Y me llevó a un sitio Que era un sitio Oscuro Con luces intermitentes No te voy a decir Que fue el infierno Porque un ejemplo No vi lo normal Que la gente dice De que fuego Y cosas así No Sí vi muchas personas Debajo de la luz No me gustaba estar ahí Personas cabizbajas No quería Yo en lo personalista Y yo decía Sácame de aquí Yo no quiero estar aquí Yo me siento Porque era un sitio Como que tú te sentías Como vacío Así No te sentías bien Por ningún lado Yo no me sentía bien Y esa persona Simplemente me decía Mira que yo te quiero mostrar Y le decía No, no, no A mí no me enseñes nada Yo no quiero nada Yo quiero irme de aquí Y simplemente Cuando volví de nuevo A mi tronco Que esas son cosas De Dios Que esa persona Volví y me dijo Ve Y dile Que yo soy real Así Pero una voz A lo lejos Audible Algo que no se puede explicar Ve y dile Que yo soy real Vladimir Cuando yo me desperté Yo estaba en posición Para entubarme Me tenían en la posición Para entubarme Ya me iban a entrar El laryngoscopio Eso es algo Que te entra Que es como así Que tiene una lucecita Para ubicarte Donde te van a Te van a conectar Y cuando Yo abro los ojos Que veo al doctor Que me tiene Como digo yo Como un pollo Le digo Suéltame Él me mira Impresionado Y yo escucho Que le dice a otro Ven que ya volvió Y vuelvo y lo miro Y vuelvo y me miro Y siento como un caliente En el cuerpo Entonces yo me tenían Como un estilo Un estilo Tú has visto estos tubos Que son como de un De un material como de metal Que usan con lo aire Como con lo aire grande Que son como así Si ellos tienen como ese estilo Con un aspirador abajo Bueno algo como así No eso Sino algo como Que te da aire caliente Y eso me estaba quemando Yo lo sentí en el momento Que me desperté Que me estaba quemando los pies Y yo decía Pero quítame esto Que esto me está quemando los pies Y vi Entonces miro a un lado Veo a una enfermera Que está de qué Y yo pero es que Lo que está pasando En una miro así Para los lados Veo un letrero Que dice reanimación Wow Si Vladimir Tú puedes creer Que cuando yo miré el reloj Eran las 3 puntos de la mañana Desde las 11 Que entraste 3 puntos de la mañana O sea Bíblicamente La 3 puntos de la mañana Es una hora Terrible A nivel espiritual Porque lo logré preguntar ¿Por qué? Porque yo miré la hora Quizá porque vi la hora anterior Y 15 minutos Me dijeron 15 minutos Y pasó tanto tiempo Pero eran las 3 de la mañana La 3 en punto Y cuando entre ellos Se ponen a deducir A ver para dónde me mandan Y dónde la vamos a mandar Y a sala Y no que para intensivo Y que no que para sala Y dice un doctor Mira mi hija Yo te voy a decir una cosa De aquí vete para la iglesia Porque acaba de surgir Un milagro Así mismo me lo dijo Que fue el que me encontré Por cierto Y yo sentía Mi pecho que me dolía Y él me dijo ¿Qué tú te sientes? Yo no me siento nada Yo no estoy ni mareada Ni nada ¿Tú no estás mareada? No, no estoy mareada Yo lo que me duele El pecho ¿Qué pasó? Eran las compresiones Que me daban Con la reanimación Y luego cuando me sacan De la reanimación Que me van a mandar Para una sala Me encuentro Con mi pareja En ese tiempo Que te dije Que me le paré al lado Antes de cuando estaba En mi trance Y yo veo que él me mira Y se pone a llorar Y me abraza Yo acostada en la camilla Le digo No, no, no Espérate ¿Por qué tú estás llorando? Tú no me estás viendo Mírame aquí Yo sé que es un poco tarde Pero yo estoy aquí Mírame Yo te estoy hablando Vladimir Yo nunca había visto Una cara tan en pánico Como la de él Y él me dijo A mí ¿Tú crees que yo no te sentí? ¿Él te dijo eso? Él lo sabe No me deja mentir Sí Él me dijo eso ¿Tú crees que yo no te sentí? Yo me quedé callada Porque yo dije Wow Pero mira Es fuerte O sea Hay algo más allá ¿Qué es? No lo sé Pero sí hay algo más allá Luego de ahí Me llevan a Intensivo cardio Ahí duró una semana Tuvieron que ponerme sangre Tuvieron que dejarme En observación Porque el doctor decía No, vamos a ponerle intensivo Porque está pospensa A tener otro paro nuevamente No, me mandaron para ahí Duró mi semanita Tranquilita Quitándole el desayuno A todos los pacientes Sí, porque nunca Perdí conciencia De que me levanté Nunca dije a dormir No Muy preocupada Por mi niña Muy, muy preocupada Le dejé todo En mano de Dios Porque Dios Es el único que sabe Porque nada más Él sabía Por lo que yo estaba pasando Entonces ya después Ahí sí venimos Con la muerte De El que era mi compadre No mudamos A ese sitio Ahí empezó todo Todos los celos Todo, todo No dormía mirándome No comía Y yo le decía Por favor ¿Qué es lo que te pasa? Le decía Mira, tú quieres Que nos separemos Por un tiempo Ve, múdate con tu papá Que tú vas a poder Tener tus niños Eso no es problema No, que la familia Que yo no tengo familia Eso era lo único Que él me decía Hasta que entramos En la controversia Con la familia Vamos a entrar Con la familia Habla de mí Yo empecé A pedirle ayuda A la familia Mira, por favor Ayúdenme Yo tengo Esa persona Con un estado De depresión Que qué se le note En el físico Está rebajando Está aquí Me está chantajeando No duerme Pero ¿por qué Él estaba depresivo Silvia? Porque él entendía Que yo estaba Con otra gente Porque todo lo que Porque yo tenía Que perdonarlo Por todo lo que Él me había hecho Eso fue después De la experiencia Que tuvieron Con lo que pasó En el hospital Sí Él te sintió a su lado Cuando tú te saliste De tu cuerpo O sea Después de ahí Él se apegó más a ti Sí Uf Pero nivel Dios Y que yo tenía Que perdonarlo Que él se sentía muy mal Que él no tenía familia Que no sé qué Que no sé cuánto Yo le decía Pero fulano No te me pongas así Porque tu familia Va a pensar Que soy yo Por favor Vladimir Le vi la cara De la moneda En una ocasión Yo le pedí ayuda A la familia Y fueron Allá a la casa A hablar con nosotros Y él actuó Como si nada Había pasado Y yo sentada Yo lo miraba Así Nada había pasado No, no pasa nada ¿Qué es lo que pasa? Y yo lo miraba Y yo decía Dios mío Pero es que no es La misma persona Que se queda aquí conmigo O sea No es la misma persona De cuando esa puerta Cierra Y estamos los dos Aquí Lo dejé así Empecé A no hacerle caso En una ocasión Se bebió Como cuatro o cinco Sobre Dígame para sol Y acetaminofén Y yo hice Crédito Que no lo vi Pero yo lo vi Entró en terror Digo Dios mío Pero es que Que no puede ser No Porque entonces A él se le entró En la cabeza De que yo estaba Con el que era Mi chofer Pero fulano Y oye Hasta mi hija Se la pegaron a él Una persona Que ya Yo lo conocí Cuando mi hija Estaba nacida Tú me entiendes O sea Ni cata Ni garrapata Fulano Por favor Por favor No lo haga De esa manera Me van a echar La culpa a mí Mira Vivíamos En un edificio En una segunda Subíamos A la azotea Dije Hablar Vamos para allá Arriba Hablar Todo lo de él Hablar 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 Le dije Fulano ¿Qué es lo que tú quieres? No Porque yo no quiero mi vida Porque sin ti Porque sin ti Y quería Lanzarse De la azotera Yo decía No O sea Él me chantajeaba Con eso Y yo a pesar de todo Le tenía su aprecio Por el apoyo Que yo tuve con él Cuando yo pasé Mi proceso De cuando éramos amigos Pero en ese tiempo Ya tus sentimientos Habían cambiado Por él Claro Porque ya éramos pareja No Cambiaba en el sentido De que tú no querías Seguir con él Como pareja No Pero y cómo Vladimir Una gente que te está Chantajeando Con no estar Simplemente Por una estupidez O sea Por lo que él mismo Se imaginaba Prácticamente Él era esclavo De su mente Y yo decía Ay no Dios mío Porque yo Yo voy a hacer Déjame llamar A la familia Ve Llamaba a la mamá Llamé a una hermana Con la cual Me llevaba bien Ayúdenme En una ocasión Vladimir Le tiré una foto Escondida En un rincón Llorando Y tú sabes Qué pasó La mamá dijo Que era yo Para mortificarla Que era yo Que lo tenía así El papá En una ocasión Me dijo Que yo no tengo Ninguna represaria Contra él Porque es más Lo que le agradezco Que lo que Quizá él pudo pensar En su momento Por aquí O por allí Que si Era que yo Le estaba haciendo Magia negra Y yo en su momento Le dije Don discúlpeme Pero usted cree Que yo me voy a amarrar Un problema Esas fueron Mis palabras Usted cree que yo Me voy a amarrar Un problema Yo no me puedo Amarrar un problema Nunca en la vida Y como tú Crees que yo Y se volcó Todo encima de mí Toda la familia Encima de mí Hasta que un momento Lo convencí Para que fuéramos Donde una psiquiatra A un hospital Y fuimos La psiquiatra Lo evaluó Le dio su O sea Sacó su diagnóstico Y me mandó A buscar a mí Y me dice Así confidencial Que nadie Que nadie va a saber Quién es Deja ese hombre Porque te va a matar Déjalo Hay que ingresarlo Urgente Porque él está En una depresión Severa Terrible Así cruel Me lo dijo Imagínate yo Vladimir Cómo lo dejo Si en su momento Él me sirvió A mí Claro Yo hablé Con la hermana Le dije Mira Como él está En esa situación Lo real es Que se ingrese Ya ustedes Se hacen cargo Para que él Se sienta Como un poquito Alejado de mí Y se Se libere un poco Ella entendió Como que era Que yo lo iba A ingresar Y lo iba a dejar Botado Y me iba a desaparecer Pero como si Ya tenemos A alguien en común Tú me entiendes Cuando yo salí De ese hospital Yo tenía La cabeza Así Yo decía Dios mío ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué hago? Cometí un grave error Acudí al sistema Como trabajábamos Los dos Acudí al sistema Y Medio discreto Necesito que me Faciliten Esto y esto Para yo Llevar a fulano A Un centro Que me lo ayuden Yo cometí El grave error Que fue llamar A la mamá Cuando llegamos Al centro Donde por fin Lo iban a ingresar Ellos estábamos Sentados en una acera Hablando Porque yo entendía Que lo ideal Era esperar a la familia Yo la familia Ella iba a sentir Más apoyo Ah espérame ahí Me dice la mamá Yo voy ahora Tú sabes que habla de mí Ellos iban todos Por encima de mí A darme gol Porque era yo Que lo tenía así Era yo que le daba Los medicamentos Era yo que lo estaba Volviendo loco Era yo Pero nunca vieron Detrás de esa puerta Todo lo que pasaba Y todo lo que yo le pedía A él de rodilla Para que él mejorara Para que él buscara A su familia Todo lo que él me decía De la misma familia Que él no tenía Que no sé qué Y yo decía Dios mío Pero Él está bien Eso eres tú Que lo está volviendo así Y tuvieron que sacarme Prácticamente Escoltada del centro Porque quería Andarme Todo junto Y yo decía Pero Dios mío ¿Por qué? Porque él conmigo Mostraba una cara Y cuando su familia Llegaba No pasaba nada Hombre Haciendo todo un drama Y todo un cosa Y yo me voy a hacer esto Y sin ti no puedo vivir Y no sé qué Bien Todo pasó hasta ahí Volvemos de nuevo Tú te vas a mejorar Fulano Sí, sí Yo voy a cambiar Tú sabes Qué pasó Vladimir Un día llego yo De trabajar Y jayo toda mi ropa Y la de mi hija En un hamper Fuera de la casa Digo Y ahora ¿Qué fue? Yo con mi niña cargada Llamo a una prima Llamo a una persona Y le digo Mira está pasando Esto, esto, esto Y esto, esto Y esto Y allá adentro Están todas mis cosas Y él lo único Que me sacó Fue la ropa Con todos los hamper Yo no he hablado Con él Yo no he tenido Común Yo acabo de llegar De trabajar Mi prima me dice Sí, sí, sí Dale para allá Vete para mi casa Que no sé qué Bien, excelente La otra persona Me dice Le digo Lo llamo Fulano Necesito que me preste dinero ¿Qué pasó? Porque él prestaba Mira me está pasando Esto y esto y esto Y esto y esto Y le cuento Me dice Oh Silvia Eso no hay problema Ven camina Vamos Que hasta yo misma Te voy a llevar Porque es una situación Bien difícil Vladimir A mí no me importó Lo que él hiciera conmigo Si no Piensa en tu niña Que apenas tenía meses ¿Dónde yo me voy a meter Con una niña de meses? Porque no va a estar Más segura Que con su mamá Y su papá Eso es lo que yo entiendo Tú me entiendes Porque si él se hubiese manejado Todavía hubiésemos sido Una familia Yo no se lo niego a nadie Si él se hubiese manejado Bien Hubiésemos sido Una familia Porque ¿Para qué tú tienes hijos? Para criarlo Como una familia Nada Cojo mi hamper de ropa Cojo un taxi Paso a buscar a la persona Y me voy a la casa De la prima Vladimir se apareció allá ¡Abrame la puerta! Que yo sé Que tú estás allá adentro Que no sé Yo cerré mis ojos Y yo le dije Ahora sí Y yo recuerdo Que yo di la vuelta Por donde una vecina Porque estaba cerrado Donde yo estaba Porque mi prima no estaba Y yo di la vuelta Y de todo Pasó ahí No dimos Hasta con el cubo del agua Llamaron Al nuevo No uno Llegó una patrulla De policía Y no llevó a los dos Mi hija se quedó Con la vecina Espera que mi prima Llegara De ahí no llevaron A un destacamento Del destacamento No llevaron A una fiscalía Y como siempre Este sistema De este país Que no funciona Una orden de alejamiento ¿Ok? Una orden de alejamiento No hay ningún problema Una orden de alejamiento Ahí volvían Los arrepentimientos Y que yo quiero estar Con mi familia Y que yo no puedo Vivir sin mi familia Y que no sé qué Fulano Cálmate Cálmate Hasta Que con esa persona Que tanto estuvo ahí Porque era como Una repetición En ese momento Era como una repetición De patrones De apoyo Vamos a decirlo así O sea Yo no era de la que miraba Y yo decía Wow me gusta un tiempo Vamos a conocernos Y después una relación No era como Tú me apoyas Tú te quedas conmigo Esa persona Que me apoyó tanto En ese momento Y estuvo ahí Mira Silvia Tú no eres fea Una muchachita Muy luchadora ¿Quieres intentar algo? Vamos a darle para allá Tú eres fluyente Tú eres el único Que me puede ayudar Con mi hija Porque mi hija Es pequeñita Y si yo tengo Que hacer lo que sea Por quedarme con ella Y criarla Sin que me le falte nada Vuelvo y lo hago Vladimir Si me pasa Por mi hija Sí Por mis hijos Sí El chofer Entonces Ok Y nada Toda la familia Me rechazó A mí A mi niña Porque decían Que la niña Era de él Que no era Digo bueno Ok está bien No hay problema Y Nada Yo seguí mi vida Luego ahí Vino Los chantajes De que si le compro Unos pampas A la niña Tiene que venir A buscarlo Donde yo Diga Porque yo Tengo que ver Mi hija Porque yo Porque yo O sea Por ahí Digo bueno Eso papá No hay ningún problema Tú la puedes ver La niña Eso es lo de menos Él Como éramos Del mismo círculo Él llamaba A esa persona Mira aquí la tengo Y está conmigo Y no sé Ahí empezaron La desconfianza En fin Fue Nada Eso fue una destrucción Total Tener esa persona Ahí Pendiente Eso fue Total Me destruyó Mi relación Ya empezaron La desconfianza Ya yo no tenía Confianza con esa persona Y yo cuando no tengo Confianza con alguien Ya yo lo mire Destrucción Pero por qué Perdiste la confianza En él Por lo que hacía Tu ex No Mi padre en ese tiempo Perdió la confianza En mí Porque él entendía Que yo Estaba con el papá De la bendición Claro Entonces Había un triángulo ahí Exacto Entonces A veces lo llamaba Le decía Mira yo la tengo aquí ¿A ti? Sí Y yo creo Que no entiendo Sí vamos a encontrarnos allí Para que tú vengas A buscar unos papeles A la niña Que no sé qué Yo me he tardado un poco Ya él se hacía un mundo Ya Tú entiendes Hasta que en un momento Me lo expresó así Tan directamente Aparte de cosas que pasaron Entre la relación Que yo dije Mira no Me voy a vivir A Villa Altagracia Ahí Vuelve de nuevo El padre de mi hija No Vamos A hacer una familia Yo necesito estar contigo Mi hija Mi hija Mi hija Digo Bueno Es que Fulano Él tenía una relación En ese momento Sin embargo Yo me di cuenta Que él Hizo a la muchacha Creer como que la relación Se acabó Por el mal manejo De ella Pero era porque Él Tenía su pensamiento De volver conmigo La señora Que me cuidaba Mi hija Allá Para que yo pueda trabajar Una señora Muy Que la quiero y la amo También Porque me ha ayudado Mucho emocionalmente Me decía Mi hija Como típica de campo Mi hija Quería a tu muchachita Con su papá Darle una oportunidad Que él se ve Un muchacho bueno Digo Bueno Está bien Vamos a darte la oportunidad Vamos a ver qué pasa Vladimir Yo no podía desaparecerme De ese teléfono Una hora ¿Dónde tú estás? Que no sé qué Hasta hubo un momento Que yo le dije No, fulano Tú y yo no podemos estar No, no, mira Por ninguna vía Es que ya Ya me molesta Hasta tenerte al lado O sea, entiéndelo Yo no puedo estar contigo No Un día me inventó Que su papá Estaba casi mente Que lo estaban De que culpando a él Porque él le dio Le ha dado mucho dolor De cabeza a su papá Que él no podía estar En su casa Para que yo lo acogiera En mi casa Digo Yo no te voy a botar A la calle Si tú entiendes Puede ayudarme con la niña Cuidarme la niña En lo que yo trabajo Pues dale para allá Y en los momentos Que te aparezca el vicio También no hay problema Lo dije Mira, en una ocasión Yo llegué de trabajar Y él me dice Vamos a sentarnos Vamos a dejar la niña Donde la señora Que la cuida Digo Ay, fulano Mira, yo estoy cansada Déjame que se ha dormido Un ratico Que mira, yo vengo De pasar mala noche Con esos pacientes Porque esos pacientes Le dicen que Y tú no tienes Que pasar su mala noche Uno descansa Pero más no duerme No, vamos a hablar Que eso es breve Bien, está bien Vamos a hablar Cuando llegamos a la casa Grave error Dios Me dice Yo quiero que tú me digas A mí que tú me amas Aunque sea mentira Yo lo miro Y le digo No, 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 no No me digas O sea, en serio Va a empezar Sí, porque Yo quiero que tú me digas Si tú amas a fulano Yo, una mujer Que estaba puesta Para dinero Tú me vas a venir A hablar a mí Y me digas Que si yo amas a fulano Sí, yo quiero que tú me digas Mamá, vamos a hacer una cosa Me dice él Yo te voy a recoger Toda tu ropa Y tú te vas A ir de la casa Y yo me voy a quedar Pagando la casa Viviendo con la niña La casa donde estabas tú viviendo Donde estaba yo viviendo Que lo acogiste Sí Ok Es eso mismo Dije yo Ok ¿Tú sabes qué hizo Vladimir? Me cogió toda la ropa Del closet Y me la estaba Volviendo en una sábana Y digo yo ¿Pero qué tú haces? Que tú te vas a ver A mi mito de aquí De la casa Que no sé qué Y yo así en el aire Mira ¿Pero qué tú haces? Y no Y digo yo Ah Problema es lo que tú quieres Ok Está bien Cojo para la cocina Que tenía una cuanta Botellita de Coca-Cola Y voy a ver Si él Se entró en terror Y me deja todo eso ¿Tú quieres que yo te entre A botellazo? Le digo Me dice ¿Tú quieres saber De qué yo soy capaz? O sea Te estoy hablando De un hombre Que mide seis pies Yo mido cinco cuatro Digo yo ¿En serio? Tú va a empezar Por favor Yo estoy cansada ¿Tú sabes qué hizo Vladimir? Explotó toda la botella En el piso Le dio Una trompa Al espejo del gavetero Que cayó En cincuenta pedazos Y él me agarró Por detrás Él me levantaba Y se estrellaba Conmigo abajo En el piso Encima de los vidrios Y los cristales Yo caía Porque al caer Yo lo que hacía Era que me amontiguaba Porque el peso Yo metía las manos Tengo un pantalón Que todavía No lo he botado Que tiene todos los hoyos Y se me incrustaron Vidrios En la pierna Ahí tengo Toda mi cicatriz Las manos Que te puedo mostrar Mira Para que te veas Y no es mentira Mira Mira La ves Dilo porque ahorita Dice la familia Que mentira Todos esos vidrios Se me incrustaban En las manos Y yo le decía Pero ya Basta Y en una Yo tiré la mano Porque parece como Que se me rompió Un vasito Y eso sangra mucho En una Yo tiré la mano Así se marcó En las paredes Y él vio eso Y como que se asustó Porque como él sabe Él es del área Él sabe ya Cuando tú Porque algo normal No hay Yo me quedé En el piso Él fue a mi mochila Yo estaba recién cobrada Él fue a mi mochila Me cogió mi dinero Que tú lo sabes Que yo había recién cobrado Y se lo llevo todo Imagínate Me quedé yo Con esa casa destrozada Y él después ¿Tú sabes qué hizo? Le tiró por Facebook A mi hermana Y le dijo Vengan a buscar Su Tu hermana Que se está volviendo loca Aquí en Villa Altagracia Queriéndose más Y yo vi Todos esos mensajes Vengan a buscarla Corriendo Y yo ¿Dónde él estaba? No lo sé Yo voy corriendo Donde la señora Que me cuida a mi niña Que fue como una madre Para mí Y había un cumpleañito De unas jovencitas Que se iban A un sitio de bebida Y me dice la doña Mi hija Pero vete Cámbiate Y vete con ella A compartir Y yo así tranquila Y yo no está bien doña Yo me voy a quedar aquí tranquila Cuando ella me mira Que me dice ¿Qué tú tienes mi hija? Yo simplemente Le hice así Y ella me dijo Pero ¿Y qué es eso? Que esa señora No me deja mentir ¿Y qué fue mi hija? ¿Qué fue? Porque tú no me llamaste Y yo le dije A él que se volvió loco Imagínate ¿No fuiste A un destacamento A poner una denuncia? Con toda esa evidencia ¿No tomaste fotos? ¿No hiciste nada? Tomé fotos Sí Tomé muchas fotos De mi mano Y decidí hace un Y de la casa Del piso Tiempo Todo, todo Yo tenía todo Todo, todo Lo tenía Vladimir Todo Y Yo simplemente dije Bueno Dios es el único que sabe ¿Por qué? Acudí a la familia una vez Se la han cogido conmigo Él le decía a la familia Que yo no quería saber de ellos A mí me decía Que ellos no querían saber de mí Así era que no tenía Para tener Tú sabes Una distancia Que no hablemos ninguno Ninguno con otro Hasta que Después de eso Yo volví y me mudé A otro sitio Donde él no sabía No sé cómo Él llegó a mi casa De nuevo Volvió Llegó a mi casa Y me hizo un desastre Le dije Ahora sí No te va a salir Ahora sí No te va a salir Ya después de ahí Él desapareció De mi vida Ya después de ahí Él aparecía Cuando él quería Iba donde la señora Hasta en un momento Que se dio cuenta Que yo iba a viajar Y fue a la fiscalía A decir que yo iba a dejar La niña con gente desconocidas Oye La señora que me dijo A mí que le diera La oportunidad Era una desconocida Tú me entiendes Esa señora se sintió Muy mal con eso Porque lo trató Como un hijo No te lo puedo negar Ahí entramos A la fiscalía La muchacha De la fiscalía Le dijo ¿Qué es lo que tú quieres? Porque si tú no puedes Tener la niña ¿Qué es lo que tú deseas? Y yo le expliqué Yo le dije No mira Yo voy por trabajo Yo aquí no tengo trabajo Voy a dejar mi niña Porque cómo me la llevo Si él me dice a mí Que mi hija va a salir De aquí cuando tenga 18 años Que él no me va a firmar El papel Sin embargo A los familiares Le dice que sí Que él me va a firmar Pero con el propósito De que la niña Venga a dickelo de diciembre Pero si tú no la buscas Un momento Si tú no la buscas No la mantienes No le dedicas tiempo No la llamas Que tú lo sabes La familia lo sabe Porque hubo una hermana Que me la encontré Con mi niña mala Que me la iban a ingresar Con una fiebre Que la hermana lo sabe Y lo llamó a él Por videollamada Y le cerró la llamada Y nunca Nunca En enfermedad de mi hija Ese hombre nunca ha estado Él lo sabe Ni medio peso me ha dado Pero ¿Por qué no te firma Entonces el permiso? Para que tú puedas Darle una mejor calidad De vida a tu hija Vladimir soy yo Cuando él está Entiende estar bien conmigo En una posición Ni que bien conmigo Él está bien con la niña Entonces lo que la familia No entiende Que yo estoy harta De decirle A ellos Siéntense Oriéntenlo Que él Óyeme Mañana esa niña puede ¿Quién puede ser mañana esa niña? Y se haga cargo de ti Yo le El amor que mi hija Le puede tener a esa persona He sido yo Que se le he incrustado He dicho No mami Tu papá te ama Como quiera Porque la niña No tiene la culpa Pero ¿Qué sucede? Lamentablemente Vivimos en un sistema Que te escuchan Por escucharte Nunca te piden una prueba Porque yo tengo Todas las pruebas Yo tengo una carpeta Llena de papeles Que ya no le caben Para ver si me piden Una foto Una prueba Yo siempre he dicho La manutención Cuando tú la pones Que yo se la puse Para que él me filmara El pasaporte español Y sí cogió la presión Pero parece que se asesoró Y entendió que necesitaba También un permiso Para salir Ahí todo se ha quedado Ahí yo tengo Ese pasaporte vencido Un pasaporte español De mi hija Que nunca ha viajado Y mi hija Que me ha pedido Que la lleve a Disney Que la lleve a viajar Que ella quiere viajar Y simplemente A él no le interesa eso Él entiende Que él teniendo La niña aquí Me tiene a mí aquí Porque como yo me voy ¿A quién le dejo A mi muchachita? Claro Wow Tú me entiendes Una niña Con un cuerpo prudente No se la puedo dejar A nadie Mi hija ¿A quién se la dejo Vladimir? ¿Qué edad tiene tu hija ya? Siete años Siete años ¿Y él está cumpliendo Con la manutención? No ¿Y cómo haces tú? En estos días Lo llamé Porque le quiero renovar El pasaporte a la niña A ver si me la llevo Aunque sea de viaje No sé A Colombia Que la gente Mucho está viajando A Colombia Y ¿Qué te digo? Nada Siempre El mismo show Tiene Una Esposa Él está casado Tuve una niña Reciente Muy bonita Una esposa Muy buena La muchacha Muy consciente Porque he tratado He hablado con ella Que Ella misma Me ha dicho Yo le he hablado con él Él no conoce Esa niña Pero porque no le ha interesado ¿Tú me entiendes? Porque yo me le he dicho Ven vamos a sentarnos Vamos a hablar Para que quedemos En un acuerdo Para que esa niña Crezca Pendiente de que tú Estás ahí Pero tú tienes A ver A juzgar por tu historia O sea Solamente estoy tomando en cuenta Lo que tú me has contado Que es lo que tengo Para hacer una reflexión En este momento Porque no conozco La versión de él Por lo que tú me cuentas Tú tienes elementos suficientes Como para tener La custodia de tu hija Claro Y por lo tanto No necesitarías un permiso Para viajar con ella Es decir Si un juez Dictamina que tú eres La persona que tiene La custodia de tu hija Él sigue siendo el padre No pidele sus derechos Pero tú puedes Hacer todas estas cosas Que hasta este momento No has podido hacer Legalmente Creo que ese debería ser El próximo paso Creo que te falta Un poco de asesoría También en ese sentido Porque recuerdo Un caso similar La narradora Estuvo aquí Y su primera entrevista En esta plataforma Ella tenía un tema Precisamente con el papá De su hija Porque ella Ella tenía Planes de viaje Se casó con un ciudadano Americano Y estaba la negativa De que si la van a dejar Viajar o no Y afortunadamente Por todo lo que pasó La exposición Que tuvo ese tema Ella logró tener La custodia de su hija Y hoy en día Gracias a Dios Ya eso es una realidad Es decir Ya ellos están En los últimos trámites Para que la niña viaje Es decir La pidieron Y todo lo demás Entonces creo que Lo mismo puede ocurrir En tu caso Sobre todo Porque tú dices No hay una relación De vínculo Por todo lo que ha pasado Hay un tema De atraso Por lo que tú me cuentas Con el tema De la manutención Y no veo ninguna razón Por la cual negarte A ti La posibilidad De viajar con ella Ni a ella La posibilidad De poder Estar en otros países Donde quizás Hay más oportunidades Donde quizás Tendrá acceso A mejor educación Salud Y cosas que serán Beneficiosos para ella Y eventualmente Para él también Es lo que él no entiende Porque yo siempre he dicho Alguien inteligente De ese punto de vista Más por el futuro De la niña Porque yo siempre le he dicho Si tú Tuvieras aquí con la niña O sea fueras un padre presente Que si la niña se enfermara Yo pudiera contar contigo Que si la niña le faltara algo Yo pudiera contar contigo Está bien Yo diría bueno Él le va a hacer falta Quizás si yo me la llevo O déjame ver Si hacemos un acuerdo Para yo mandársela En vacaciones Pero Vladimir Yo te voy a hacer una pregunta ¿Cómo tú crees Que yo voy a agarrar Y le voy Voy a planificar Una vacación Con mi hija Para acá Para la República Dominicana Desde allá Cuando un padre No me la busca Ni me la mantiene Desde aquí Lo que pasa Silvia Es que tú Debes llegar a un acuerdo Donde él Si lo desea Pueda tener la posibilidad De compartir con ella Porque nunca dejará De ser su padre Y eso tú no lo puedes olvidar Ninguna legislación Ningún juez A menos que sea Un psicópata O lo que sea Te va a permitir a ti Tener a la niña Solo para ti O sea Tienes que Tienes que estar clara De que debes Llegar a un acuerdo Para que él pueda Facilitarte a ti Eso que tú necesitas Y tú también a él Si él Si él lo desea Cuando él lo desee Pueda también tener acceso A la niña O sea No le puedes decir que no No, no, nunca Nunca Porque es lo que te digo Él ha ido a mi casa A buscar a esa niña Cuando él entiende Cuando él quiere Y la niña ha estado ahí Mi niña ha sufrido mucho Por eso Vladimir Yo he tratado Psicológicamente A mi niña Para que no me entre En una depresión ¿Por qué? Porque ya mi niña sabe Cuando se le dice que no Cuando se le niega Te voy a poner un ejemplo En estos días Yo iba a Vicente Noble A buscar Unas cosas De mi madrastra Que vino por primera vez A traerme ese manito Más pequeño Que nunca me ha venido Al país Y yo fui para allá Y él vive un trayecto De camino para allá Yo me cansé De llamarlo Vladimir Llama y llama Con el propósito De dejarle la niña De camino Para cuando yo regresaré De ella para acá Recogerla Y así la niña Pasa un tiempo Con él Ya que él no vive aquí ¿Pero qué pasa? No me respondió La llamada nunca Ni siquiera fue capaz De aunque sea De llamarme después Porque por lo menos Tuve toda la llamada Silvia ¿Qué es lo que pasa? ¿Pasa algo? Que yo vi Tanta llamada tuya perdida No, ni siquiera eso Vladimir Mi niña se quedó Con toda la ilusión Mira, yo vi llorar A mi hija Porque yo la ilusioné Vladimir Le dije Puéntate bien mami Va todo el camino Puéntate bien Comparte Tú sabes Rigiéndola Para que la niña Se comporte Va a conocer A su hermanita Me comuniqué Con su esposa Le dije Mándame la ubicación La ubicación Nunca llegó Las llamadas Nunca llegaron Entonces cuando yo veo Que mi niña Sufre así Simplemente Porque tú no quieres Porque es cuando Te nace Que tú llamas Ay mi princesa Ay si mira Que estoy muy ocupado Que trabajo Te ocupa tanto Para tú no compartir Con un hijo Porque el mío Si es bastante Y yo mi tiempo Con mis hijos Yo no lo negocio Con nadie Con nadie Con nadie Con nadie Tú me entiendes Y yo Lo único Lo único Que le pido A niños Niñas Y adolescentes A la fiscalía Es que piensen Mejor En la mente De los niños Cómo funciona Tú no puedes Prohibir tampoco Vladimir Tú no puedes Prohibirle un niño Vivir Simplemente porque Un adulto Se le dé la gana De frustrar a un niño ¿Usted sabe por qué? Porque fuera de este país Simplemente Con dos manutención Que no cumpla O lo meten preso O le quitan la patria potestad Con dos No una Ni cinco Ni seis Y se supone que cuando aquí te dan Lo de la patria potestad Se la dan a los padres Ok La manutención El papá La niña va a vivir con la mamá Bueno que le ponemos tanto al papá En caso de incumplimiento Eso es lo que dice El papel que ellos te dan Pero si tú pasas un mes Dos meses Tres meses Aquí la fiscalía No puede permitir Que me atiendan a mí No puede permitir Nunca Que un papá Le pague a una mamá Seis meses juntos Cuando Hablan de darte un documento De incumplimiento Que si tú no cumples Te dan dos años de cárcel Tienen que tomar Carte en el asunto Con eso Porque un niño No va a durar cuántos Seis meses Para poder comer Y si esa madre no puede Exacto Entonces si ellos Entregan un papel Donde dicen En caso de incumplimiento Tiene dos años De prisión ¿Cómo tú puedes creer Que yo te voy a llevar A ti por incumplimiento Y tú me vas a depositar Todo eso Todo ese dinero Entonces Cuando lleguemos A la cita Y ese dinero Lo está depositado Ya él tiene su voucher Ya él cumplió Ya no le pasa nada A Vladimir No pero Si le puede pasar Porque no cumplió Cuando debía cumplir Lo que sucede Es que las leyes Aquí tienen muchos vicios Necesitas asesoría Y hacer un poquito No sé Quizá un poquito Más de ruido ahí Porque si se puede lograr Que tú tengas La custodia total Y que él no deje De cumplir Con la parte que le toca Claro Yo lo único que A ver si por este medio Me escucha Y logra Ver esta entrevista Que él entienda Que es una niña Muy inteligente Como yo le dije En una ocasión Tú no vas a salir Detrás de mi hija Para ya pan De Chón a Bucala Chón es Caputillo Tú no vas a ir Para ya pan De Chón Porque aquí Los jóvenes Le gusta mucho Descubrir Y yo no la voy a tener Allí encadenada En una casa Ella va a tener Que ir a la escuela Va a tener que vivir Situaciones Pero si yo le doy Esa crianza Fuera de aquí No va a ser mejor Vladimir Va a ser mejor Para mi hija Quizá mi hija Mañana sea Que tú no te imaginas Que mi hija Tenga que sacarte A ti de pobre Tú me entiendes Porque yo misma Le he dicho a él Tú crees que yo Te voy a llamar De Estados Unidos O de España A decirte a ti Que me mandes Cinco mil pesos Para que me lo envíe Para allá Nunca Vladimir Nunca yo voy a hacer eso Yo lo único Que le pido a él Como siempre se lo he pedido Vamos a sentarnos En la mesa Del diálogo ¿Por qué? Porque a mí se me hace Más fácil Hacer un papel De un permiso Que tú me lo firmes Con toda la confianza Del mundo Como tú ves Cómo está tu hija Que no está Mi niña Pobremente una niña Bien aposicionada Porque yo para mi hija Todo Tú ves cómo está tu hija Que está bien cuidada ¿Qué es lo que tú Tienes que hacer? Ven Silvia ¿Dónde hay que filmar? Y si tú fluyes Yo fluyo Y mañana Cuando tú digas Silvia Yo tengo tanto Vamos a comprarle Un pasaje a la niña Para que venga a verme Con todo el amor Del mundo Dios lo sabe Que es así Su familia también Como familia Ellos no pueden venirme A decirme a mí ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo busco con él? ¿Qué es lo que tanto yo lo molesto? ¿Por qué tengo que molestarlo Mi corazón? Tengo que molestarlo ¿Por qué? Porque que él Es una fuente fundamental En mi hija Cualquier documento Cualquier movimiento Que yo vaya a hacer En este país ¿A quién me piden? A su papá ¿Quién refleja En la Junta Central? A su papá Y hubo una ocasión Vladimir Que yo le dije a él Si tú no estás dispuesto Fírmame un papel Y deslígate De la patria potestad De la niña Sí, yo todo mi movimiento Lo hago sin tener Que molestarte No Oye lo que él dice Que yo quiero que él Se desligue De la niña Y que le firme una O sea Todo lo coge como A mal Sin embargo Mi mamá le dijo En estos días Que mi mamá le dijo Flano Tengo más pendiente A la niña Y eso O sea Yo nunca te Yo nunca lo he bloqueado Yo no Él puede llamarme A mi teléfono Él lo sabe Sin embargo A su mujer Que me hizo esa pregunta El otro día Que me dijo Ah, que yo veo Que tú no dejas Que Flano vea a la niña Tú sabes qué Dice Vladimir Le mandé Todo lo capture De todas las llamadas Que él me hacía Todas las videollamadas Y todos los mensajes Donde él y yo hablamos Sobre la niña Porque es muy bueno Decir No Le dije Mira mi niña Yo lo siento Pero cuando él Entra en tu casa Él no llama Pero cuando él Está trabajando Él se mantiene Llamando Cuando él quiere Entonces ¿Qué es lo que yo Le pido a él? Si tú vas a estar Está Si no No le tranche No le tranche El camino a esa niña Disculpa No le tranche El camino a esa niña Yo puedo criar Mi hija en Estados Unidos Hablando varios idiomas Yo puedo criar Mi hija en Europa Otra crianza Diferente No puedo moverme De aquí No puedo dejar Mi hija con nadie Porque no tengo Apoyo de tu familia No tengo apoyo De ti Que yo pueda decir Mira Fulano Quédate con la niña Déjame yo viajar Y después yo la mando A buscar Tengo que buscar La fuente De cómo resolverle A mi hija Cuando mi hija Está ingresada Que tú me dices A mí Que tú no vas A robar Para mi hija Yo sí Tengo que buscar La forma De buscar Para mi hija Entonces cuando yo Te hablo de un permiso Me dice a mí Que no Entonces a su familia Le dice Que sí Que nunca me la ha negado El permiso Pero que yo la mande De vacaciones ¿A qué va a venir Mi hija de vacaciones Para acá Si tú nunca tienes Porque no tienes Para mantenerla Estás en mucho Olivo envuelto Pero si tú te manejas Conmigo Y me la pones fácil Yo te la pongo fácil A ti Porque yo pienso En mi hija Yo no sé él Pero yo pienso En mi hija Tú me entiendes Vladimir Entonces ya como Mi hija llora Vladimir A él que lo sepa Mi hija llora Y yo le dije a mi mamá Yo voy a tener que Cortar comunicación Porque yo estoy Ilusionando a mi hija Con algo irreal ¿Por qué? Porque yo a mi hija Le digo Sí Y tu papá Y tu papá te ama Mami Mira Llama a tu papi Le doy mi teléfono ¿Tú sabes qué pasa? Mami Pero papi No me coge el teléfono Y lo que me dice Era que él lo apagó Que él estaba durmiendo Y hubo una ocasión Que mi hija Me dijo a mí Textualmente Yo no quiero saber De fulano Porque los niños Van creciendo Y van mirando Y van sabiendo todo Mi hija está viendo Que cuando está En una clínica No lo ve a él Ve a otra persona ¿Tú me entiendes? Y ella procura A su papá Porque yo Le enseñaba una foto Ella de un año Mira mami Ese es tu papi Y ya cuando yo vieron Que la niña Está grandecita ¿Tú sabes qué? Me llamó una Decime Mira Silvia Discúlpame Porque yo era una Que decía Que esa niña No era de él Y mira ahora Cómo no está haciendo Quedar mal a la familia Así mi mamá Lo dijo Que ella sabe Quién es ¿Tú me entiendes? Entonces Vamos a tomar Conciencia Si tú vienes A la mesa Del diálogo Conmigo Yo hasta le dije A él Ven con tu mujer Ven Vamos a sentarnos Los cuatro Mi pareja Tu mujer Yo Y vamos A estar en un acuerdo ¿Por qué? Porque su pareja Me dice a mí Vladimir Yo quiero que la niña Venga para acá Pasarse una semana Yo no la conozco A ella Y no sé dónde viven Y él es una persona Que hoy amanece bien Y mañana mal Hoy me coge el teléfono Y mañana no Entonces ¿Qué va a pasar? Yo le dije a ella Mi niña No te busque problema Por gente que no vale la pena Porque en dado caso Que tú también lleves Mi hija para allá Y tú no me cojas El teléfono ¿Qué va a pasar Vladimir? ¿Verdad? Que eso huele a problema Está complicado Sí, está complicado Ah, tú me entiendes Pero tienen que conversar Tienen que conversar Siéntense en la mesa Del diálogo Por el bien de la niña Sí Piensen en el interés Superior de ella Tanto tú Como su papá Porque al final Ella es Lo más importante Claro Así que yo espero Que todo esto Se resuelva De verdad que sí Me da mucha pena Que estas cosas sucedan Pero son más comunes De lo que nos imaginamos Que nos ahorremos Vamos a ahorrarnos Déjame decir Hablarle desde aquí Vamos a ahorrarnos Eso chelito De ir a la fiscalía Eso chelito De un abogado Para que la fiscalía Me esté dando permiso Porque eso es sencillo Vladimir Paga los cuartos Del permiso Porque al fin y al cabo Todo el papel de mi hija Le he pagado yo Yo ni siquiera le he pedido Medio personal Gracias a papá Dios Para que él entienda Y él vea Que yo sí Abogo por mi muchacha Por darle una mejor vida Porque para allá Me ayudan por mi hija Aquí quien te ayuda El vecino Una persona Una pareja que tú tengas No es que yo esté aquí Mendigando Gracias a Dios No Tú me entiendes Pero yo sé que para allá Yo voy a estar mejor Con mi hija Entonces no haga Que nos llenemos De rencor Que no lo tengo en mi corazón Es muy grande Te lo he dicho muchas veces Es muy grande Para mí tenerlo en mi corazón El rencor no es para mí Y yo Por eso es que la gente Me dice Tú te dejas coger De relajo de ese hombre Entralo para la chirola Y tú verás Cómo él se concientiza A mí no me interesa Que él esté preso ¿Qué él va a hacer allá? Yo no voy a dormir tranquila Tú estando preso Porque ya tú tienes alguien Que depende de ti Que es tu niña más pequeñita Claro que podrías ¿Eh? Podrías Tú me entiendes Entonces Así como tú convives Con esa niña Como me lo dijo mi niño un día Él está para allá Con su niña Porque yo le dije Le dije a su pareja Le dije Vamos a esperar Que ustedes vengan Para que ver Cómo compaginamos Para que ustedes traten A las dos niñas Para que ella no se sienta La mía como excluida Porque la mía Es un poquito celosa Y su pareja sabe Cuando se le enseñamos Por videollamada Para que ella no se sienta mal Que yo le dije Sí, vamos a enseñársela ¿Cómo mi niña actuó? Mi niña la miró Me dijo Mami Que yo no quiero hablar Y yo Mami Pero ¿Por qué? Él en un momento Se enojó conmigo Porque él llamaba a mi hija Y mi hija no le cogía El teléfono Se la tumbaba La llamada Silvia ¿Pero y qué es lo que pasa? Que la niña me... Digo Por una tablet que le compró Una tablet que le compró Y él quería Que cuando él llamara Se le cogiera esa tablet Obligado Y yo le decía Fulano Y justamente hablando con él La niña entró a la habitación A coger la tablet Y vio la llamada perdida Y me dijo Mami Y ese fulano Que me está llamando ¿Qué es lo que él quiere? Cogió su tablet Y se fue Y él me dijo Y esa es la niña Que está diciendo así Digo yo Sí Porque eso te lo ha ganado tú Tú me entiendes Porque mira Ella me ha visto viajar Vladimir Porque yo he tenido que dejarla aquí Dos o tres meses Tú me entiendes Para yo poder viajar Ella me ha dicho Mami ¿Por qué yo no viajo? Yo quiero viajar contigo Mira yo tengo mi pasaporte Ella tiene dos Un dominicano Y un español Y a mí Mami yo puedo viajar contigo ¿Por qué tú no me llevas contigo? Y yo he sido tan buena Que yo no le he dicho a ella La realidad No mami Tranquila Vamos a hablar con tu papá Que él tiene que darme un permiso Para que tú puedas viajar Pero cuando ella habla con él Sí, sí mami Claro que sí Claro que sí Entonces yo lo que le pido a él No juegue con la mente de mi hija Vladimir No me juegue con la mente de mi hija Es lo que yo le pido a él Un niño es delicado Tú me entiendes Si tú vas a estar Yo no Óyeme A la ligera ¿De dónde tú sacas? Todo el mundo le dice lo mismo Que yo no quiero que él vea a la niña Digo yo Pero si él me llama Si no fuese porque yo tuviera Toda esa prueba ahí De las llamadas Y los mensajes Que él me manda Mira la gente se los cree ¿Y de dónde me sale a mí? No, ven Vamos a hablar Yo le dije Tú y yo hasta podemos ser amigos Tú me puedes contar tus historias raras Con tu mujer Y yo no tengo problema Claro Porque si ya no sentimos nada Pero tenemos una niña en común Vámonos por el bien de la niña Y como te dije a ti Tú sabes lo difícil que es Tú estás en una fiscalía Dando viaje Pagándole un abogado Para que te resuelva un papel ¿Qué lo podemos resolver tú y yo Como dos adultos? Que es lo ideal ¿Tú me entiendes? Mira fulana Pasa así No, pero lo dele Fulano ¿Y qué es lo que te pasa? Cualquier gente le pregunta Ah, lo que pasa es que Silvia Y la gente está que le dice Fulano Pero no te centra en Silvia Céntrate en tu hija ¿Tú me entiendes? Yo misma le he dicho Olvídate de mí Yo tengo toda una vida hecha Yo tengo toda una familia Yo tengo mi esposo Que tenemos seis años Tengo mi bebé De seis meses Tengo mi hija Somos una familia Lo único que A mi hija Yo siempre le he tenido pendiente ¿Quién es su papá? Claro Es lo correcto La cosa como se debe Pero a ver si por lo menos Esto sirve para concientizar Aquellos padres Que entienden Que las cosas se le están haciendo A la mujer y no es así Así como ustedes se quejan Porque uno se revoltea Y uno dice No va a haber muchachito Así también habemos madre Que sufrimos ¿Por qué? Porque que no No nos dejan No nos dejan ser Entonces miran Yo tengo mi hija En una escuela pública Mi hija Una niña La gente se está yendo Por México Y yo con unos papeles Engavetados Que ayer me fijé Que hasta la cédula La tengo caducada Lo pasaporte Mi pasaporte El pasaporte de mi hija Porque yo te enseño Vladimir El pasaporte de mi hija Y mi hija tenía dos años Cuando yo se lo saqué Y yo pagué un impuesto En la embajada Por mi hija Y yo ahora tengo que renovarse Y mi hija no ha viajado Y tiene ya siete años Para ocho Sí, wow ¿Tú me entiendes? Pero confía Confía Yo sé que a partir De esta conversación Todo se va a ir solucionando Así que Un llamado al papá De tu hija Su familia Intercedan Lo mejor es conversar Siéntense en la mesa Del diálogo Y más adelante Yo estoy convencido De que me vas a escribir Me vas a decir Vladimir Voy a viajar con mi hija Todo se hace Ojalá Porque mira de verdad Confía, confía No, si tú supieras Yo, desde esa vez Que yo te escribí Que hace mucho, ¿verdad? Sí, sí Yo decía Yo miraba todos Todos los programas Y yo me identificaba Y yo decía Wow Pero tú sabes que Yo soy una más De la que te voy a decir Yo decía Yo me voy a sentar A ir algún día Me voy a sentar ahí Y voy a ver Si me hacen caso Porque de verdad Yo estoy cansada De ir a la fiscalía Porque yo vi Que eso no es necesario ¿Tú me entiendes, Vladimir? Yo he gastado Muchos pasajes Mucho dinero Fue en el 2021 La primera vez Que me escribiste Así que han pasado Qué sé yo Tres años Y un poquito Así que El tiempo de Dios Es perfecto Confía, ¿ok? Y más adelante Cuando tengas Un cambio positivo En todo esto También comunícalo Claro ¿Sabes? Claro, claro Nos veremos más adelante Claro que sí Silvia, cuídate mucho Gracias, Vladimir Bye, bye Chau, bye Chau Chau Y ya está.